¡Suscríbete al canal! Una hora o dos horas jugando, como que se peta o no soporta el juego, la consola, o al revés mismo, y se cae. Obviamente con otros juegos no me pasa lo que me está pasando con Cyberpunk. Bueno, se ha quedado guardado aquí. Por lo menos, algo es algo. Ya ha dado cuenta de todos mis objetos perdidos. Permítame expresarle mi agradecimiento por su ayuda. Parecía una gincana de tus estados de ánimo. Eres más complejo de lo que pensaba. Sí. Bueno, he enviado la última fracción del bug. Vuelvo a darle las gracias. ¿Por qué tu persona se dividió en partes que huyeron? ¿Cómo se fracturó tu personalidad? ¿Y por qué? Ah, buena pregunta. Lo estoy investigando, pero por ahora sé poco más que usted. Gracias. Es un placer trabajar contigo. Lo mismo digo. Espero que volvamos a colaborar en el futuro. Que tenga un buen día. Hasta luego, hombre. También lo he avanzado. Vale, vamos a hacer otra misión. Ya hemos echado a dos coches. Misiones secundarias. Así es, para eliminar... El de los puños no lo voy a hacer porque antes he probado y me han reventado. Me han pegado una paliza tremenda. Me vuelvo loco. ¿Esto qué es? Busca... Vale. Nada. Veo al club de los animales. ¿Un combate en un club de los animales? Eso sí, esperando. No será fácil. Hay que subir el... El daño. Nos quedan cinco grafitis por encontrar. Habla con Kirk. Kirk te ha llamado para ofertirte un trabajo. Te ha dicho que esta vez está bien. Totalmente seguro. Por culá que me la lió la otra vez. Espera un día atrás en las noticias de Claire. Probe de las carreras. Vale. Capete a otros cursos hasta que ve... Si se... Ahora tenemos mensajes. Ahora mismo tenemos unos cuantos mensajes. Tenía ahí seis mensajes, me ponía. Gracias por venir y me lo pasé genial. Gracias por invitarme. Yo también me divertí mucho y... Y tú ponemos la doña. A contestarla. Bueno, mi familia piensa que yo tengo un amigo fantástico. Gracias por todo y deberías pasarte otra vez pronto. Pues menuda locura ha sido. Para me ha hecho y no chargota. Ánimo. Vale. Dios. Una foto de Randy. Espero que pronto... Él te pueda dar las gracias. Hola, V. Las noticias... Porque poco a poco se... Envía una foto de Randy. Pero que no me han enviado. Vale. ¿Qué más mensajes tenemos? Wakako. La única cosa en el santuario. Y creo que nada más. Vale. Vamos a hacer otra misión. Este es el último vagón. Me acabo dentro del aldecado. Aldecaldo. Esta es la misión de Judy. Pam. Secundaria. Identifica ahí estos. Si te andaba para identificar, es muy alto. Son enemigos bastante chungos. Ya de ver si esto es lo de los coches. Y lo demás es del otro. Entonces vamos a ir a probar el de cruz de navajas. Así está cerca. Está aquí al lado. No. Si, 8 a 150 metros. Vamos a subir un poco el volumen al ordenador. Porque si no me he quedado, no lo escucho. Voy a comprar ahora Twitch, que no me he fijado si me funciona bien el audio. Antes me ha estado dando problemas. A ver, ¿se escucha bien? A ver, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a hacer lo de los grafitis. Vamos a hacer las misiones secundarias. Y vamos a ver si hay algún grafiti cerca por donde va la misión esta, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí no se ve nada. Ningún grafiti. Habría aquí uno. Igual, igual. Habría que ir para atrás. ¿Me la rastreas? No, no es un grafiti. Sí, es un grafiti. Vale, tenemos ahí un grafiti. Igual, debemos ir para atrás. Esto es cerquita. Lo cogemos. Nos quedan... Eh... Cinco grafitis. Para completarlo. Así que... Si iba patas, se iba. Se puede llegar el coche también. Incluso en moto. Vamos a ver si llegamos a la moto. Vemos el Apolo, el Gela. Apolo... Vamos a pillar el Arch de Jackie. Es bastante rápido. Ah, me aparecen dos motos tú ahora. No, no, no. Uff, casi me chocó. Un coche en llamas. ¿Y esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, loco? Bueno, vamos a por el grafiti. 270 metros. No sé si está dentro del edificio o fuera. Creo que está dentro del edificio. No, 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 no. No, 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 no. Usa y arma el ascensor desactivado. No me deja. No sé por qué no me deja abrir esto. No sé por qué está desactivado. A ver si hay otra forma de entrar. No creo que se pueda entrar, ¿eh? Igual puede ser de alguna misión o algo. Igual todavía hay que entrar por aquí. También. Puede ser que hay que entrar por aquí. A ver. Callejón. O parking. Vale. Eso te baja abajo. Pero si bajo al parking, igual hay un ascensor que suba arriba, ¿no? Voy a hacer la prueba. Vamos a bajar al parking. Y luego igual hay otro ascensor por ahí. Que igual te pueda subir al edificio en la parte de arriba. Esperemos que sí. Si no, más rollo. Puerta cerrada. Cerrada. Vale. Un parking sin coches. Bien. Este es el parking donde nos pilló la policía. Un lado de la vez. Tienen parking, pips. Está bloqueado. Mira, el sensor desactivado. ¿Qué hacemos? ¿Qué cojones pasa ahí? Hostias, veo los coches volando, tío. ¿Qué movida es esa? ¿Por qué se ven los coches volando, tío? Qué puta paranoia, loco. Qué puta paranoia. ¿Qué cojones pasa ahí? Hostias, veo. Alucina, chaval. No se ve ni carreteras, no se ve nada. Me veis que estoy viendo un edificio. Se ve algo marrón allá al lado. No se por qué se ve así. ¿Qué cojones era eso del cielo? Es como si fuese la autopista, los coches van subiendo para arriba. Se supone, ¿no? Pero no debería salir esto, sí. Pues nada, nos movemos, nos vamos a otro lado, porque no podemos coger el... Lo que sería... Lo que sería... Y esa puerta no se podrá abrir, no, no. El graffiti ese que está ahí. Está en ese edificio arriba. Pues ahora no sé cómo coger el graffiti ese. No, no, no. ¡No, no. No, eso es realmente. A ver, no sé. Pone que está arriba del todo. Esta carretera va a algún lado. Pasó una autopista por ahí. Tenemos aquí una puerta. Ya será cerrada. Vale, supone que está aquí. Pone, encuentra todos los grafitis. Me marca que están en esa zona, pero yo es que... Puerta de ascensor. ¿Cómo se puede subir aquí arriba, tío? Ahora vamos a buscar el punto ese del mapa. A ver si podemos subir. Sí, aquí. Vale, yo quiero subir. A ver. Yo quiero subir aquí, ¿no? No, pero es que no es una carretera de coches. Es una carretera esta de coches voladores, como un tranvía o un tráder, ¿sabes? Eso es para un tren. Un tranvía, tiene pinta. ¿Cómo podría subir arriba? ¿Cómo podría subir arriba? No sé ahora, eh. ¿Sabes que hay una cámara ahí? ¿Sabes que hay una cámara ahí? ¿Sabes dónde está? Me cago en la madre que lo parió. Dios, lo tenía enfrente, eh. Cago en la madre que lo parió. Lo tenía enfrente, tú. No sé por qué me sale esto ahora. Vale. Pues vamos a hacer otra misión. A ver si podemos... Vamos a ir a lo del caza de navajas. Seguir misión. Mapa. Y aquí creo que ya no hay ningún graffiti más. No sé dónde están los otros ahora. Vamos a buscar. Aquí hay uno. Quedan cuatro graffitis. Uno. Dos. Esta zona. Hay muchas casas. Yo creo que esta zona es la del vertedero, eh. Si me pinta. Creo, eh. O es más padre que abajo. Dos. Eh... Los dos, dos. Vamos a ampliar el mapa un poco. Es que si amplias no se ve... No se ve... No se ve los graffitis. Es una puta. Dos. Dos. Hay que haber uno por aquí, tío. Hay muchas misiones raras, pequeñitas. No sé dónde está. No sé dónde está. Vamos a hacer la del megaedificio. Según... Está un kilómetro. No sé si guardar. Y hacer un viaje rápido. Y hacer un viaje rápido. Un viaje rápido. Viaje rápido. Un viaje rápido. Y así. Evitamos el corriendo de un lado a otro. Un viaje rápido. Vale, pues ya estamos aquí. Mira, me sigue marcando aquella movida de allí, eh. No sé por qué. A ver, marca aquello. Vale, estamos aquí ya. Tenemos que esperar aquí. Vamos a esperar por ir aquí a una misión que hay aquí al lado. No sé de qué es. Cómo se vea es todo lo que importa. ¿Qué tienen que jurar todos los médicos de Traumatín? El juramento hipócrita. Madre mía, malísimo Malísimo ¿Por qué me has llamado? Vale, ¿qué pasa? Saludos, forastero ¿Qué tal? Soy Brendan, la amistosa vecina M.A.S.C. Y la I.A. más maja de todo Night City ¿Puedes seleccionar entre un amplio surtido de bebidas O pasarte solo para charlar? Ahora me toca a mí ¿Cómo te llamas? ¿Pero qué hago hablando con una M.A.S.C.? En fin, me llamo V Es un placer, V ¿Vienes mucho por aquí? Lo cierto es que bastante a mí Lo siento ¿Te he oído bien cuando me has pedido que me una a ti para tomar un café? Eh, no Ah, bueno, está bien porque te lo puedes tomar aquí Y solo para aclarar, no tenemos que movernos ¿Cómo lo quieres? ¿Con leche? ¿Azúcar? Vale, me has convencido ¿Compro? ¿Compro? Nadie va a comprar nada porque, ¿sabes qué? Te voy a dar gratis una lata de Nicola Gracias De Nicola De Nicola ¡Caramba! ¡Qué bien que te acuerdes! Solo soy una humilde M.A.S.C. Genial Bueno, ¿querías algo de mí? Vaya, pues sí Bueno, discúlpame por abusar de esta incipiente amistad nuestra, pero... ¿Podría pedirte un pequeño favor? ¿Qué ha pasado? ¿Ves ese contenedor que tengo delante? No me deja ver bien la calle y le quita a esta humilde M.A.S.C. su pasatiempo favorito ¿Podrías moverme un poco hacia un lado? Te recompensaré con mi gratitud eterna, aunque eso no lo tengo en el inventario Veré qué puedo hacer ¿Qué hago? Gracias, hombre Vaya, si eres fuerte Toma, para que te refresques Invito yo Me abro, Brendan ¿Qué te abres? ¿Por qué? ¿Te cierro luego? Es solo algo que se suele decir para despedirse Ah, entiendo O sea, no lo entiendo Porque abrir no tiene nada que ver con despedidas Pero, vaya Los humanos decís cosas fascinantes Me abro, V ¡Cómo mola la frase! Vale Una máquina que habla Y te da bebidas gratis de puta madre Nada, vamos a hacer la misión Esperad He comido ahora unos conguitos con chocolate Oye, V ¿Listo? Espérate, eh Me mando un mensaje este Bueno, señor V Creo que habré descubierto La causa de mis dificultades técnicas El núcleo de la M Está provisto de un núcleo De ya simplificado Se hable de la autonomía del vehículo En situaciones críticas Cuando se ha perdido el contacto con el núcleo Los núcleos de la M Se han extendido De la red De la M Y se han vuelto clandestinos Por así decirlo Sigo intentando averiguar el como Es decir que los coches se sienten En verdad se sienten Le pido disculpas al parecer Mi explicación era Algo incoherente Dado la complejidad de la situación En el que emplee una metáfora Un humano privado de recursos vitales Lo que provoca que crezca Desmedos chuladamente Como sobrecompensación Al igual que una cardiomegaya Por desgracia, sin embargo Me enfrento a una enfermedad Ni... A una enfermedad, no A una evolución ¿Crees que ha podido ser... ¿Qué crees que ha podido ver? Si estoy deseando saber más Bueno, vamos a apagar esto A mí me empieza a llegar No lo amenazas Recibido Madre mía, no me van a llegar mensajes Pero iba a hacer una misión esta ¿Por qué me he cambiado a otra misión? Ah, vale ¿Qué es esto? ¿Ahora lo decías aquí? He estado dándole vueltas Teníais razón A veces El curso de acción más racional Es una patada en los huevos Y una bala entre los ojos Tom, ¿estás nervioso? ¿Cómo lo sabes? Es la primera vez que haces algo así Imagina que haces lo que hace una muñeca Es solo... Otro programa Eso se te da bien Gracias por venir Está muy nervioso Teníais razón A veces El curso de acción más racional Es una patada en los huevos Y una bala entre los ojos ¿Alguna idea de cómo llegar hasta Hiromi? Conseguí los planos Ya pensé en todo Bueno, no en todo Pero sí para entrar en el penthouse Lo mejor será infiltrarnos Desde el nivel de servicio Sé qué hacer desde ahí Recordad Dejad que el chip de comportamiento Haga lo que quiera No hay tiempo para deliberaros O pesar decisiones Solo seguid vuestro instinto Si os bloqueáis O os distraéis un segundo Os puede costar la vida ¿Lo pilláis? ¿Y Maiko dónde está? En una reunión con Hiromi Para evitar sospechas Lo hará quedarse Hasta que entremos Vale ¿Entramos? Vamos allá ¿Y tú ni has algo que decir? ¿O no? Vale Qué raro que no haya dicho nada En el polis La historia de los adolescentes Secuestrados por Anthony Harris Conocido como Peter Pan Ha tenido un final Gracias a un aviso anónimo La policía de Night City Ha podido encontrarlos a tiempo Los jóvenes rescatados Siguen en estado crítico O sea, la misión anterior Que hemos hecho La misión secundaria Encima de la Hace 18 años En una granja abandonada Este atroz suceso Es tan solo otro ejemplo De que Night City Sigue con su derrumbamiento Bueno, es saberlo Los crímenes de Night City Nivel de servicio Ándale Es que me sale la movida esa Me sale lo de la puta cámara Espera, tío Espérate Así puedo quitarlo, tío Lo de la cámara esa De los cojones Se acaban los huevos Van directo al clan Ya era hora, joder Un VA de Kantao Se ha estrellado A las afueras A usado Hay bandilleros Merodean A los aeronave Quedaron inactivos En la zona UPM Producida por una central eléctrica Cercana en Santo Domingo No fue posible Llevar a cabo Un aterrizaje de emergencia Los pasajeros Que sobrevivieron al incidente Se toparon con una banda de nómadas La seguridad de Kantao Que sobrevivió al aterrizaje Afortunadamente Fue capaz de rechazar el ataque Sin sufrir bajas adicionales La compañía se refiere a tomar fuertes Uff Es aquí, en serio Después de la pausa La presidenta Myers Ha realizado unas declaraciones Es aquí Me tengo que conectar al panel Del otro lado ¿Puedes chingártelos? Vamos a conectarlos A ver si podemos Reducir un poco Os van a ver Os van a ver Ocultate Eh... Pongo a nerviosa A ver si pasajeros Y ya... Soltě encer�� Ono Soltě encerne Soltě encerne Solté encerne ¿Por favor? A ver si ya Pongo a nerviosa Est vision Soltí encerne No pasa agua, puta Creo que faltaba dos con el aire acondicionado, eh, cuando lo activaba, eh. Si, si. ¿Entonces qué? ¿Todos en posición? Tony y Roxy ya deberían estar en el Klaus. Cuando Maiko nos indique, lo hacemos. Se encargarán de los de seguridad y tú te encargarás de Giroli. Pero primero debes entrar al penthouse. Está vivo este, en serio. Está respirando. Ya no esperas. Lo había anestesiado, lo conseguí. Mmm, pues ya me encendió a ver eso, tío. Ahora con Yuri. Voy a cruzar el perímetro. ¿Me metes en el ático? Pensé que lo podía hacer, pero... Lo siento, es imposible. Tendrás que arreglártelas. ¿No vienes conmigo? Es más probable que no te detecten si vas solo. Aparte, seré más útil aquí. Si activan cualquier alarma, la podré desactivar. Vale, voy de camino. El elevador está del otro lado. Cuídate. Vale, vale. Vale, vale. Madre mía. He hecho otro PC aquí. Vamos a usarlo a ver si tenemos algo ahí. A ver, RIP nomás. Para entrar a internet. Vale, tenemos el ascensor este. Vale. Vale, nos vamos a la azotea. Tenemos... 89 balas. La pipa. En este 600. Una palita. Todo listo. Producida por una central eléctrica cercana en Santo Domingo. Se puede guardar. A ver, mira, que no lo hacemos. Es posible llevar a cabo un aterrizaje de emergencia. Los pasajeros que sobrevivieron al incidente se toparon con una banda de nómada. La seguridad de Cantao que sobrevivió al aterrizaje afortunadamente fue capaz de rechazar el ataque sin sufrir. Bien, en el tejado. Baja al balcón. Pero ten cuidado, ¿sí? Vale, antes de nada, voy a mirar las mejoras. Porque igual me viene a mejorar algo antes de entrar ahí. Mejoras. Ahí. ¿Aquí te puedes mejorar algo? No. ¿Pistola? Nada. ¿Este? Sí. Siento que yo sé. 8, 2, 3, 6, 16. No me vale igual ni mejor el fusil de asalto. Casi no lo uso. Así que... Y aquí vamos a mirar un poco el inventario, ¿vale? Vamos a mirar un poco el inventario, ¿vale? Que armas nuevas son Sandow. Porque si tenemos un fusil de asalto, pues nos vendría bien ponerlo, ¿no? Eh... Es un fusil... No, ponía fusil de asalto. Fusil de asalto inteligente, pone. No sé, igual lo cambio, eh. Hace 19, 24 de daño. 19, 24 de daño. 14, 17. Daño eléctrico. Es que el otro tiene más mejoras, eh. Ni hablar de veneno, tiene más cosas que... Y no hay más. Voy a poner otro mod encima. Es el aumento del daño en extremidades. Venga, no va por culo. Y vamos a mirar si tenemos algo aquí para poner aquí. No. Gorros. Cascos. 27. Casco de veterano, a ver cómo es el casco. De veterano. Me gusta más la bandolera esta. La bandana, que diga. Pantalones. Nada. Nada. No tengo más para pantalones. Tengo dos trajes. Y creo que ya está, ¿no? El ciber terminal. Pues voy con lo que llevo. Vale. Sí. Tengo un poquito la zona, eh. Mira que una puerta está medio abierta. ¿Qué pasao? ¿Por qué no me sube? Zona Steel Aquí en esa antena podemos coger recursos Vamos a pillar algo de recursos 55 Pillamos BD ¿BD? No sé 55 Uno C 51 Uno C Uno C ¿Qué te den? ¿Vale? Sí, sé lo que he dicho ¿Qué te den? ¡Vale! ¡Nos vemos! ¡Chum! Es una cámara Está desactivada la cámara creo Tenemos una caja aquí Menpo de tejido Menpo de tejido ¿Blojones? Tenía nivel 34 de armadura A ver Vale, pero era... Era raro Ahora vamos a poner en compañías Estas más caras Hay un modo de entrar al ártico de Hiromi Lo único es... Lo único modo que puedo... Que se puede hacer Que se puede hacer Esto no sé ¿Qué es esto? Reflector Yo creo que igual habría de saltar ahí arriba Pues cuando vengan nos lo cargamos O sea, me pueden ver Nada, toma Por favor Bajamos el cuerpo y lo tiramos por la ventana Buen sitio para... Seguirte y yo La he tirado por la ventana Tío No la he tirado por la ventana O la he tirado ya Hostia la he tirado ya Ah, no, la he tirado apagado Vale 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 No, no, no. No, no, no. Hay una forma de entrar al átrico de Nairomi. Tengo que entrar por ahí, en serio. ¿Por la puerta? ¿Por la puerta? Hay que entrar, ¿eh? No, si yo puedo impedirlo. Se acabó. Lo probará él mismísimo con certeza. ¿Qué ha sido eso? Más quisiera. Una peña como él nunca tiene lo que se merece. Llamando. ¿Por la mierda? Ya he cumplido. Voy a buscar otra zona donde tenga que ir el pavo este, tío. Eso es otro pavo ahí arriba. Eso porque no me deja entrar, tío. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer sin que me vean? Es que está ahí arriba, eso. Es que está ahí arriba. No. Es que está ahí arriba. No. 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 No lo he visto a este. No lo visto a este. No lo visto a este. No lo visto a este. Ahí van las cojones. Una espada tenía todo el guarro. No lo visto a este. 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 ¿Qué cojones es eso tío? ¿A qué está jugando? No lo visto a este. No lo visto a este. No lo visto a este. Conoce los garras. Para ellos el poder es una cuestión de fuerza, de crueldad. Es la única manera. Maiko. Voy a desconectarlos. No estarán muy contentos después de un despertar tan brusco. Un espectáculo termina y otro empieza. Igual de bueno y de inolvidable. ¿Entiendes? Maiko, en el plan no estaba previsto dejar testigos. Hablamos de una demostración de fuerza. Eso requiere que haya público. Nadie sabe mejor que yo cómo hay que manejar esto. Tienes que tirarte de todo. Lo he pensado todo. Muchas veces. O sea que quieres reemplazar a Hiromi. Aunque eso implique unirse a los garras de tigre. ¿Cómo esperas si no que proteja el Klaus frente a las demás bandas? Esto no me gusta un pelo. Muy tarde para tener dudas. Tom y Roxy han hecho su parte. Tu pequeña revolución de las muñecas está en marcha. O le ponemos la guinda y lo ganamos todo. O dejamos que todo sea para nada. Haz lo que debas. Ya me queda bien. Bueno. No es parcar. Pero... ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Quién es este? ¿Qué? La prueba de que a Hiromi Sato se le acaba el tiempo. Este Merc ya ha molestado antes a la clientela del Klaus. Él mató a Oswald Forrest. Y ahora ha allanado la morada del señor Sato. Pero por si fuera poco, eso es a donde nos ha llevado la absoluta incompetencia de Hiromi. ¿Qué? ¿Qué diablos? Llevo mucho tiempo observando lo inepto e inútil que es Hiromi Sato. Pero ahora... Creo que es obvio que esto lo supera con creces. V, ¿qué chingados está haciendo? El Klaus necesita un nuevo rumbo. Espera, Maiko. Creo que te estás pasando. Veo que no todo está cerrado. V, tienes que chingarlos! Para eso vinimos. Me aburre tanta palabrería. Mejor zanjemos esto ya. ¡Voy a joder vivo! ¡No te atreves hasta tocarlo! ¡A to-! Por fin, facción de verdad! ¡No me voy a cargar! No puedo dispararles. No puedo dispararles. ¿Pero qué os pasa cabronazos? ¿Puedo coger el arma? No, igual tengo que matarlo. ¿Tienes idea de lo que va a pasar ahora? Uy, ¿este arma? Esto lo voy a poner ya. ¿Qué arma es esta? Si un arma es una katana. Pues hace más daño la porra, eh. En comparación con la katana esta. Hace más la katana a la porra. No está el otro pavo que le he matado. ¿Qué va a pasar? Tendrán su venganza. Has convertido el Cloud en una bomba de relojería. Eh... Eso ya... No es... Eso ya no es un... Has intentado jugársela a todo el mundo, ¿verdad? Te apuntaste al plan de liberación. Hiciste como que querías ayudar. Pero lo único que buscabas era el puesto de Hiromi. Bravo. Solo te ha faltado un detalle. Aún puedo conseguirlo. Y nadie va a detenerme. Ni sus cadáveres, ni el tuyo. No. Ándale, V. Salte de ahí. La salida está en el nivel inferior del departamento. Y luego busca el elevador. Hijo de puta... La forra esta... Aquí no hay nada. No. Tom y Roxy están afuera. Y a salvo. Nadie lo siguió. Ve a la calle. Están en los puestos de comida. Ahora está abajo. Que hija de puta la tío. No. ¿La mataste? Ay, no seas cabrón ¿La mataste? Sí, claro No ha sido culpa mía Ella empezó Perdona, pero no te creo Había otras formas Debería haber sido concentrada Maiko sabía bien lo que estaba empezando Sabía que todo podía irse al cuerno Toda su vida pensó que era intocable Pues No es culpa mía, se equivocó Tengo Que procesar todo esto Solo Ahí te beso Adiós, Judy No, me costaba como una puta cabra Como una puta cabra estaba Vale, vamos a guardar aquí la misión Misióncita, vamos a guardarla Vale, vamos a buscar el mapa A ver dónde estamos En qué posición estamos Del mapa Viaje rápido Mundo abierto Mundo abierto Mundo abierto parece en asma Sí, mira Las cartas de tarot Una, dos Pues vamos a por las cartas de tarot ¿No? Así las podemos completar ya Tengo que llamar a un coche o una moto o algo Ha quedado arriba la moto Me cambia la hora La cámara, tío Vamos a por las cartas de tarot A ver qué nos dan ¿Cómo es eso? Creo que me metí en el... No sé si voy bien, mentira Me había confundido ¿Eh? ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 ¡No la mato! ¡Suscríbete! 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 No lo provocate. Vamos a guardar aquí, si acaso. Nada para delante. Queda poquito para llegar a ir al grafiti, 200 metros. Cojones. La primera vez que me estrello con el coche. Vamos a ir a aquello. La primera vez que me estrello con el coche. El emperador. Copec y plaza. Vamos a poner la misión de los grafitis. Vale, para que vea más o menos cuántos estos quedan. Creo que es esta. Quedan dos. Dos grafitis. Vale. El siguiente... Hay una allá arriba. Yo tenía que estar por aquí. El otro está aquí. Aquí abajo. Aquí hay un punto de... Pero el otro está aquí arriba. Aquí. Entonces vamos a llamar a un coche. O moto. Vamos para allá. Está a dos kilómetros, pero luego eso sí. Vamos a ir hasta la otra punta del mapa. Una está de viaje rápido. Vamos a ir. Vamos a ir. Un mejor. Bu boredom... Un bubo jodidamente... raro. Otra vez en la carretera. Oh, guardadlo aquí eh. Voy a guardarlo aquí porque ese bu affirmative ha pasao... que se aburre la galeta y sabe tal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no habrá nadie viviendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Da miedo, eh, la zona. Yo vengo por aquí solo y salgo corriendo. Vale, nos queda un último grafiti. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, que aquí tenemos un punto de viaje, rápido. Aquí tiene pinta de que gente poca pase por aquí, eh, está mal cuidada la carretera, se nota que aquí no hay cuidados en la carretera, ni en la calle que pasa muy poca gente, o nadie, en verdad, está la carretera llena de piedras, agujereada, aquí no pasará ni el autobús en años, un bloque, no, recre, vamos a guardar aquí, y vamos al otro punto donde está, pues la última carta del tarot, en verdad, vamos a buscar aquí en el mapa, viaje rápido, mundo abierto, creo que está al final, ah, por aquí, por esta zona, aquí, a ver si hacemos así, la más cercana es esta, viaje rápido, vamos para allá, pillamos el graffiti, y a ver que nos dice, yo me imagino que nos mandará donde Misty, la más seguro, eh. Una carta. no manté, el gran pit que acaba de aparecer por las Badlands, y ojalá no lo hubiera hecho, ¿me sigues? antes, te envío algunos detalles sobre esa escoria sedentaria. vale, vamos a ver la misión, ¿dónde está? ¿qué es? encargo de grandes problemas para el gran pit, entra en el taller del gran pit, entra en el taller del gran pit, entra en el gran pit. si atravesamos esto igual, no sé, tiene pinta de que esté lejos, eh. uno que el aguante, pues, como veis, el aguante es lo de arriba, la barrita amarilla. no sé, tienes energía para correr, un buen trozo. encima se sube la actitud física, cuanto más corras y tal, subes puntitos. ¿por qué están estos puntos? o sea, lo de las placas estas, no sé, sí. esos son todos paneles solares, eh. y son mogollón, eh. bueno, para alimentar toda la ciudad hace falta mucha, y más con toda la energía que hay ahí, y todas las luces que hay. me he comido una planta. vamos a cargar los armas. guardo el palo. las antenas parabólicas. qué cosa, ahora se oye y cuando estaba cerca ni se oía, eh. ni el ruido, ni nada, eh. aquí tenemos. completado. habla con misty. anda un logro, se llama loco errante. encuentra todos los murales de tarot para el curro. solo te transforma, pone. aquí hay una escalera. aquí hay una puerta cerrada. mira la escalera esa. algo arriba. no hay nada. habla con misty. bueno, tenemos aquí un puntito, vamos a guardar aquí. por si acaso, ya sabéis que los problemas que hay. nos ha llegado aquí un punto de viaje. y vamos a hablar con misty. a ver qué nos dice. vamos a ver misty. aquí. viaja rápido. weyel? mira que hay una puerta madera. rastor, no hay nada. vamos a ver. caral día, no hay nada. a ver qué me ha llegado. No hay nada. no hay nada. así. en la entrada de la entrada en la entrada. y. y. y Y Vamos aquí ya Vamos aquí, vamos a hablar con Misty Y a ver qué nos dice Estas cartas Hola Misty He visto más pintadas de esas raras ¿Y empiezan a cobrar sentido? ¿Relatan alguna historia? No son más que cartas del tarot Parece que en mi cabeza ya es un caso perdido El tarot relata el viaje de un loco Enséñame lo que has encontrado Y te diré cuáles te faltan Toma Te quedan dos arcanos El juicio y el diablo Diría que se trata de un punto de inflexión en tu vida Y está a punto de llegar Mientras no me salga el diablo Se me da un mal rollo Es la carta de los deseos latentes Primarios Y la voluntad de sobrevivir Pues ni tan mal, ¿no? También representa un mundo falso Esos deseos te pueden jugar una mala pasada Cuenta más Gracias No he entendido ni papa, pero bueno Lo entenderás cuando llegue el momento No sabría explicártelo ahora Lo único que me cuentan las cartas es que tienes cuatro caminos para alcanzar el mundo ¿Cómo? Que la última etapa de tu viaje pasa por el sol, la estrella, la templanza o el diablo También puedo palmar y no llegar ni a eso Por favor No dejarás que eso ocurra Toma No puedo hacer más para ayudar Me das Buena suerte, V Sea cual sea tu camino Vale, esto es esta forma Lo acuerdo completado Seguramente me da otra misión Esa es la carta de César ¿No es otra misión? No me da otra misión, ¿eh? ¿Qué es la vida y la luz? Bien, las cositas No dejéis que los vivos crucen ese umbral Pues sus almas engrosarán su ejército de fantasmas A un muerto en el ciber ¿Has oído? Y nadie tiene un alma que poder Oye, pues yo he estado en el ciberespacio Y he conocido a algún muerto que otro Tenemos un testigo Él vio a los que arden en las llamas del infierno Bueno, pero las llamas no las vi Y os preguntaréis ¿Quién abrió las infames puertas del abismo? Yo no me lo pregunto Y yo os respondo Los tecnonigromantes de Alpha Centauri Está como una chata ese Sé quién eres Pasas por aquí a mí Puedo ver en tu mirada Que tu mente se ha abierto a la verdad ¿Me darás una humilde limosna Para poder continuar con mi misión? Sí, vamos a ver en el trimpado Usa esto para abrirle los ojos a Night City Gracias por tu devoción Siempre vi en ti a un discípulo de la verdad La verdad está en las ondas de radio Vale Creo que ya no mando más misiones Del de la carta Tenemos el de caldo El día B a la carrera del distrito Vale, esto es lo de los coches Es que no ya Esto es de misión alta A nivel alto Completa otros curros Hasta que salís Para que la llames El día de la bestia Compete las carreras clasificatorias Esto es para pelearse No sé dónde hay que buscar O sea, son las misiones de la rellena Entra en el taller de Grand Pit Encargos de matar a la peña Chachullos Voy al escondite de G de lo llego en Jalapiño Hay que pedir un premio especial Hasta que buscar las sobras De estos dos cachones Peña no lo hizo Y lo pagó caro Y quien se lo cargó Algún punto cargó Lo me cruzando acaso Antes que vemos esta ciudad Mejor Chachullos del escándalo En el CP Si tenéis orejas Escuchad Y si tenéis ojos Mirad Están alejitos, eh Yo vuelvo a dar una Lo cual es que no hice el Jalapiño A ver Una cosita Igual a ola de la aldecano El regano No Vean la carrera Que se ha ido cerrando Vamos a ver a Pam Tenemos dos ventajas Para subir Vamos a abrir ventajas Me haría falta Actitud física Para el tema de las peleas Reminiteis para sprintar No Produce el daño Porque ahí hacen como Va Reminite Recojar armas En el sprintar Y desgratarte No es el 20% de aguante Con el menor lo que Atacos cuerpo a cuerpo Bueno, habría que llegar hasta aquí Pone ahí Nivel de atributo relacionado Necesario para debloquear Esta ventaja Nivel de atributo Vale Hay que subir Los niveles estos Para subir nuevas ventajas Vale Lo que no sé Cuántos niveles hay De personaje Respeto Lo sentí por el Papá De compadre Por su casa Mikoshi Yoni quiere acceder A Yokoshi Inversión de almas No sé qué es lo de arriba Cada vez que más No sé No sé Vale Pues tenemos que ir Al de Canos Vamos a buscar Vamos a buscar Un punto de ... ... Y np... ... ... ... Vamos a buscar ... Esto no tiene misiones secundarias, para coger dinero, más experiencia. Vale, guardamos aquí. Si acaso se traba, tiene pinta de que se vaya a trabar. Me estaría haciendo como unos lagos muy raros. Pues nada, vamos a la mision extra, que está aquí al final. Viaja rápido, y nos vamos. No, el resto se quedará en el campamento. Quiero patrullas cada media hora que me informen en persona. Nos preparamos para una visita de biotech. O para una cuarta guerra con... ¿V? ¿Estás aquí? ¿Qué hace él aquí? ¿Te prohíbo que te acerques a ese convoy de militech y llamas a tu amiguito para hacerlo a mis espaldas? ¿No? Ajá, es exactamente por lo que le pedí a V que viniera. ¿En serio crees que puedes prohibir hacer algo a Banham? No sirve de nada, hazme caso. Hará lo que le dé la gana. No lo hará. No si quiere permanecer en esta familia. Me cago en la puta, Saúl. ¿En serio vas a dejar que el Basilisk se nos escurra entre los dedos? Así es. ¿Pero una oportunidad como esta? ¿Qué oportunidad? La de arruinar el trabajo que... Vaya, sí que ha cambiado la cosa mientras ha estado fuera. No, no ha cambiado nada en absoluto. Los de biotecnica estarán aquí en una hora. Intentad no volver a cagarla hasta entonces. No me lo puedo creer. Ahí lo tienes. Como hablar con la pared. Creía que la biotecnica acaba de... Creía que el contrato de biotecnica estaba finiquitado. No finiquitado. Saúl insiste en que lleguemos hasta el final para demostrar que no sal de caldo tenemos nada. Me pongo aquí, me miran para mí. Profección de cultivos. ¿A quién chingados le importa eso? Todo lo que va a demostrar es que un acorpo puede pasarnos por encima y se lo agradeceremos y hasta pediremos más. ¿Qué es esa movida del Basilisk? Es un Panzer de carga blindado de Militech. Basura de 2060, más o menos. Quieren vendérselo a un país atrasado, a algún lugar donde pase como maravilla tecnológica. El convoy de Militech pasará por la 101, aquí al lado. Una pena no ir a saludarlo. Deja que divine. ¿Es idea tuya? ¿Y tú cómo sabes? Saúl no estaría tan mosqueado si no... Creo que V tiene razón. Si se le hubiera ocurrido a Saúl, sería el mejor plan del mundo mundial. Mamadas, Saúl no es tan culero. Es un cobarde. Prefiere ir a lo seguro, esperar el momento oportuno, por la familia. ¿El Basilisk merece otra bronca con Saúl? Claro, algo como eso nos pondrá de nuevo en el camino correcto. La familia se está desmoronando. Si nos estancamos con lo de biotécnica, nadie nos tomará en serio. Vale, así que queréis hacerlo a espaldas de Saúl. Por eso me habéis traído aquí. Cassidy, Ted, Carol y Bob también vienen. ¿Por qué Saúl se altera tanto con lo del Basilisk? Teme que Militech nos destruya si nos metemos con ellos. Cree que es más seguro llevarse bien con las corpos, como biotécnica. Me parto. Militech menciona mucho del tema del Preact-Point. A mí no había algo de Militech. La logística. O sea, contrabando. Eso he dicho. Creía que Saúl y tú habíais firmado la paz. Yo también. Pero parece que sólo es así cuando alguien trata de chingarnos. Eso es. Le salvaste la vida. ¿Quieres volver a joderlo todo otra vez? Le salvé la vida. Y aún así ignora todo lo que le digo. Así que empecemos desde el principio. ¿Y cómo pensáis haceros con el Basilisk? Gracias, Uve. Aún no he dicho que vaya a ayudaros. Órale, vamos a hablar con los demás. ¿En serio? ¿Sólo los veteranos se suben al carro? ¿Nadie más? No preguntamos a los demás. Nos arriesgábamos a que le fueran con el cuento a Saúl. ¡Oran, Uve! Aparte, no más los veteranos entienden lo que ganaremos con el Basilisk. Me parece muy arriesgado. Al contrario. Está chupado. El convoy ni siquiera llevará mucha seguridad. Además, aportaremos nuestro granito de arena en favor de la paz mundial. ¿Por qué tiene que acabar usándose ese bicho en escaramuzas del tercer mundo? Haremos mejor uso de él aquí, en Norteamérica. A ver qué va a liar. ¿Has intentado persuadir a Saúl otra vez? No ha colado, ¿eh? No. Bien, escuchen. Militech transportará al Basilisk, en partes que estarán repartidas en dos camiones. Espera. ¿Me está temblando la voz? ¡Date a la chingada! Vamos a detener al convoy en el paso a nivel del asiento 1. Atacamos por detrás y luego nos largamos de ahí. ¿Preguntas, comentarios, propuestas? Buen trabajo, cielo. Muy breve, agradable y pertinente. Panam está de uñas con Saúl, lo sé. ¿Pero vosotros? Hace unos años, nadie se habría pensado dos veces currar para un acuerdo. Para labrarnos un nombre, necesitamos buen equipo y buenos trabajos. Y Saúl se daría cuenta si sacara la cabeza del culo de vez en cuando. Me parece demasiado perfecto. ¿V? Vale, me apunto. Vale, me apunto. Hmm. Ok. Gracias. Primero vamos a la estación. Por el tren para bloquear el paso del convoy. ¿Vienes con nosotros o nos vemos allí? Voy con vosotros. Chido, pongámonos en marcha. Sube al coche de Panam. He percibido cierto temblor en esa voz. Pues te equivocas. Ah, venga ya. ¿Te sudan las manos también? ¡Jobete! Pero, ¿seguro no dejaste ninguna huella? Militech no notará nada. ¿Pretendes insultarme, Bobby? Ok, ok. No he dicho nada. A ver. Se pone al mar bastante gorda aquí, eh. Más contra... ...contra los corpos. Son unos guaros que no he... Vámonos. ¿No se van a enterar en el campamento de que os habéis ido? Ya que Saúl ni siquiera quiere vernos ahí. Es mejor causar una buena segunda impresión a los ejecutivos de biotécnicas. Esos caretos, Fancy, no ayudarán mucho. En serio que no. ¿Y los Rafel? ¿Qué pasa con ellos? ¿Esperamos problemas? Saúl, sí. Usó guardias que rodean el campamento. ¿Y eso no es bueno? Se equivoca al empeñarse en combatir los síntomas y no la enfermedad. ¿No echas de menos la vida en Night City? A veces a lo mejor. Extraño la sensación de tener un nuevo comienzo. Libertad. Aunque tampoco he olvidado el vacío. Tan se cuenta de que no significa nada si estás sola. Sí, a mí también me llevó tiempo adaptarme. Aunque nunca estuve totalmente solo. ¿Tenías a alguien? Un buen amigo. Se llamaba Jackie. Creo que te habría caído bien. Jackie. Lo recordaré. Llegamos. Conocemos yo. Menudo bicharraco. Si tanto te gusta, podríamos secuestrar el tren y punto. Y que el Basilisk siga su camino. Ya, claro. Llevamos a esta bestia a la 101 a dar un garbero. A Saúl le encantaría eso, seguro. ¿Listos? Ok, el convoy de Militech irá de Night City a la base donde se encontrarán con el comprador. Los detendremos en el paso a nivel. Solo hay que poner esta preciosidad en su camino. ¿Tienes alguna pregunta, Ove? ¿Cómo pensáis mover esta cosa, eh? Esteca antigua. Carol tendrá que hackearla. Y luego me las apañaré para conseguir autorización de la torre de control para moverla. La torre también parece inoperativa. Nos encargamos. Panam y tú conseguid el código de autorización. Órale. Manos a la obra. Comenta el plan con los nómadas. Habla con los nómadas opcional. Vamos a hablar con los nómadas opcional. Vamos a hablar con los nómadas opcional. No me deja hablarlos. Habla con ellos. ¿Te echo una mano? Claro. Pero si fueras tú, primero... Guau, eso fue rápido. Por las escaleras, entonces. No pasa bien. ¿Uve? Que se haga la luz. Bien hecho. Gracias, chicos. Siempre me gustaron los trenes. Y la estación donde convergen tantas vías. Siempre me gustaron los trenes. Nudos ferroviarios. Sí. Esos. Cuando los ves desde arriba sientes... ¿Libertad? ¿Como si pudieras iniciar mil viajes al mismo tiempo? Tal vez es más sencillo, Esperanza. Ok. Ya está. No hay nada. No hay nada. No quiero lodear bien esto. No hay nada. Hay muchos archivos, eh. No hay nada. ¿Contones? Hay... Hay muchos archivos. ¿Sico que decir? Uf. ¿Un mensaje de cintada? El cierre de la fábrica de... me pega aquí la luz, no lo veo, de los suministros, ¿no? ¿Mensaje encriptado? ¿Estas botellas? Supongo que no. ¡Carol! ¿Qué tenemos que buscar? ¿Tarjetas? ¿Qué? ¿Me ayudas a buscar? Busco una tarjeta perfecta. Aquí no. Esta lluvia está arriba, eh. Ok, debe de estar por aquí, en alguna parte. ¡Ve! ¡Munda bien, por favor! Aquí no. Nada. Un panel de control de la prehistoria. Primero hay que buscar la tarjeta. Vaya, vaya, vaya. Que suerte tengo. Encontré una tarjeta. Tengo algo. Chido. ¡Carol! ¡Tenemos una tarjeta! ¿Y ahora? Hay que meterla en el lector. ¿Y bien, V? La tarjeta va en la lectora. Allá vamos. Funcionó. Ven a ver. Menudo juguetito. Uf, esto se empieza a mover. V, quería hablar contigo. ¿Y el sexo? He echado mucho de menos. Tomate, chaval. ¿Ah? Vaya, eso quiere decir... Espérate, espérate. Nunca hablamos de esta manera. ¿Qué mejor momento que ahora? Ok. Ándale. Era un chiste. Escucha, V, creo que sé lo que pasará ahora. ¿Y no te gusta? No, no es eso. También quería hablarlo, solo que... no tan así. Mi plan era tantear per qué onda y después volver a mi caparazón. ¿Qué pasa? Parece un buen plan. ¿Qué pasa entonces? Parece que me leíste la mente. No sabía cómo ibas a reaccionar. No eres la única que va a ciegas. No quisiera cajarla. Bueno, es un comienzo. La cosa es que casi siempre actúo antes de pensar. Ajá, me he dado cuenta. Lo sé, pero también necesito impulsos para actuar. Cuando hago algo de manera espontánea, siento que soy honesta. Pero contigo, prefiero ir a lo seguro. ¿Por qué es tan diferente conmigo? Porque en verdad me importa. No quiero decir o hacer alguna pendejada y que me abandonen en el desierto. Prefiero mantenerte cerca, aunque sea como amiga. Prueba a seguir ese impulso la próxima vez. Bueno, en ese caso, ya te lo advertí. Órale, vamos con los demás. ¿Tenéis toda la atención puesta en el convoy? Sí, Carol, checa los canales de comunicación de vez en cuando. Todo va según lo planeado. Por ahora. Voy a ver. Estoy cerrado. ¡Vamos conmigo! No soy su canguro, me da igual lo que haya pasado entre estos dos, se lo preguntaba, pero le doy una respuesta clara, cuando la veas diré que la estoy buscando. Vale, vamos a guardar aquí, antes de nada. Siéntate un ratito, cariño, y coge aire. Todo está bajo control, el convoy ya viene en camino. O sea, hay que darse prisa y luego esperar. Estás acojonada, como si fueras la primera persona en plantarle cara a Saúl. No te gastes, no necesito consuelo. ¡Fue alguien que conozco! ¿Qué conocías, Scorpion? Volvió de la guerra con la cabeza llena de ideas nuevas y un montón de contratos. Intentó convencer a Saúl para unirnos a la nación serpiente. Dijo que los haría más fuertes. Creo que no me dijo ni pío sobre eso. ¿Qué hizo Saúl? Saúl le echó una bronca de órdajo por mal meter en la familia. Joder, no lo mandó a ningún trabajo durante un año. Órale, eso sí que es un consuelo, gracias. Gracias. Has dicho que no lo necesitabas. Hagamos un brindis por Scorpion. Por Scorpion. Y por Jackie. ¡Nikko, nikko, niii! Jackie, viene Jackie. ¡Nikko, nikko, niii! Muchas gracias, Lincito, por esa raiz, esa pedazo de raiz. Muchas gracias, Lincito. No se habla mucho de la guerra. No habláis mucho de la guerra. ¿Qué tal, Lincito? ¿Cómo te ha ido el día? ¿Cómo lo llevas? Te ha ido bien el día entonces, ¿no? Ya, ¿qué has hecho hoy? Te ha echado algo. Carreras y coches. A ver, a dormir. Pegando tiros al aire en el Warzone, pero bueno. Madre mía, dándole el bici al Warzone. La cyberpunk no la has dado, ¿eh? Es diferente. Totalmente. Lo verás cuando subas. Te has enganchado al Warzone y al cyberpunk, ¿qué? Vamos a beber. Un poquito de cerveza, un poco de Heineken. Troca, troca. Esperando que parche un poco los búhos. Han metido, el otro día, metieron hace tres días un parche de 15 gigas. Creo que me voy a beber la cerveza entera, ¿eh? No queda una colita, ¿eh? No queda mucho. ¿Cuánto dura la cerveza, tío? ¿No se acaba o qué? No se acaba, tío. ¿Por qué voy a echar algo bien? Vale. Aún falta para que pase el convoy por aquí. Parece que está refrescando. A ver si me la entiendo, Fingran. Nada que ver. Sí, me han metido un parche, pero tampoco... Te echas un ratito conmigo. Tampoco es que haga mucho, ¿eh? Solo me recostaré aquí un rato, al lado tuyo. Voy a mirar las estrellas. ¿Otra de tus especialidades? ¿También tienes mapas estelares en tu biblioteca? ¡Claro! Esa es la osa mayor. ¿Y ves esa estrella pequeña que parpadea a la derecha? Sí. ¿En serio? Bueno, ese es su ojo. ¡Te está guiñando! ¡Qué capullo! Descansa. Tiene mambo, ¿eh? Tiene ganas de mambo, ¿eh? Bueno, me voy a descansar, que mi cuerpo no puede más. Y me estoy pegando un spoiler épico. Bastante spoiler, sí, sí. Yo voy muy avanzado ya. Llevo el nivel 20 y pico, va a ser. ¿Todos listos? Yo estoy ahora haciendo misión secundaria, en verdad. Estoy haciendo historia. Sí, lo mejor del juego son las misiones secundarias, antes que la principal. Sí, que es largo el juego, tío. Sí, sí, largísimo. Pero lo bueno, yo prefiero que sea largo. Hacer misiones secundarias y todas esas cosas. Hasta hacer el principal y acabar el juego sin saber nada de la historia. Porque si te haces el principal y no te sabes nada de la historia, o cómo funcionan las bandas y todo eso. Para que te compres un juego, ¿no? Yo hago un mogollón, tengo un mogollón de misiones secundarias. Yo estoy haciendo ahora... Todos estos son curros secundarios. Y aparte de estas misiones secundarias, luego están encargos, que son también misiones secundarias. Y luego otras misiones secundarias. Hay mogollón de misiones secundarias. Y aquí está la principal, aunque no la toco. Yo hasta que no termine las secundarias o suba más de nivel. Por ejemplo, las que están muy altas es que tienen un nivel muy avanzado. ¿Vale? Entonces soy nivel 23, 40 de reputación. Y me imagino que esto será para nivel 30 o 40 o así. Me imagino. Pero... Hay un mogollón de misiones. Yo hasta que no haga todas, no hago la principal. Porque si no... No te sirve de nada. Luego una vez que se acaben las misiones secundarias, pues sigo con la principal. Hasta que entren más. La movida es que luego, aparte de eso, tienes que ahorrar mucho dinero. Porque luego tienes que comprar coches también. Y son caritos los coches. 20.000, 120.000. Y me imagino que serán coleccionables también. Los coches. Todos estos son coches. Entonces hay que hacer misiones secundarias para que te den mucho dinero. Para comprar los coches. O sea... Milculo 136.000. Milculo 157.000. 75.000. Las tienes que ahorrar mucha pasta para comprar coches. Y son coleccionables también, los coches. Si no, no solo darían como misión, más que nada. Hay que hacer 100% de los logros. En este juego. Van más rápido de lo que pensábamos. No sé si podremos cogerlos. Separa uno de los patrones. Será más rápido. Eliminar. No. Eliminar. Eliminar el enganche. Eliminar. Fuf, me ha liado a tu Super pistola chaval, esta pistola, esta mamadisima No se escaparan tan fácilmente No se escaparan tan fácilmente No tomo balas ya, no tomo balas Hostia chaval, el tren tuvo afolladisimo No hay ningún cadáver por aquí Este convoy tiene buena pinta Ahora tengo que ir al coche Buenas noches, mira Pony, Pony, ¿a qué hora terminas el stream? Pues yo estaré hoy, ahora estaré hasta las 2-3 de la mañana más o menos Suelo estar Hoy por ejemplo empecé el stream un poco tarde, por eso estaba reventado Hizo ayer como 10 horas, 11 horas en total Y estaba un poco cansadito y he empezado a hacer nada Llevo una, dos horas llevo Menudo vicio de llevar, crack Te mando un regalo Que me mandas un regalo ¿Qué tipo de regalo? Llevo yo en 2 días, 22 horas y no te pillo En serio, llevo yo 2 días La diversión acaba de empezar para mí, Chichet Pero jugando al cyberpunk, ¿también? Después te llega a las tantas ¿Al whatsapp o al...? ¿O dónde? ¿En serio? ¿En qué nivel llevas, Hatcher? Yo es que hago misión de misiones secundarias El 20 Yo prefiero hacer misiones secundarias como la he dicho del Dincito Todas las misiones, es que tengo un montón de misiones secundarias Como le he mostrado del Dincito Y la principal la he dejado Ahora, la principal esta no nos podrán parar No la he hecho todavía Y tengo fin a Todas las misiones secundarias Encargos Hago encargos para conseguir pasta Porque es... Dan la mierda de dinero Y también me quiero comprar todos los coches Porque también son logros, ¿sabes? Yo soy fuera de cámara Yo todo, yo todo completo Yo todo Yo todo en directo Así la gente ve también A parte del principal Pues también ven Las misiones secundarias Que hablan un poco más o menos De la historia del juego No, de la historia de De lo que sería Night City Es contar los camiones Hasta el campamento no me da, ¿vale? Ya hemos llegado, creo Pero es que si hiciera eso Estaría todavía en directo Pues como yo Ya has visto como estoy yo Vamos a mirar Que has cargado las armas Y porra Pregúntate con Saur Aquí vamos Hasta aquí ¿Qué significa esto? Justo lo que ves El Basilisk Lo único que veo Son dos camiones Con logos gigantes De Militech Se ven desde kilómetros A la redonda Panam ¿No crees que ya tenemos Bastantes problemas? Yo es que estoy enganchadísimo Es que voy a levantarme Y a la mínima que Yo por ejemplo Hoy he hecho Fuera de directo He hecho la misión de La misión de La de los taxis ¿Vale? La de los taxis Que es la de Que tienes que buscar Los coches y tal He hecho un par de ellas Sin directo Y la última la he guardado Para cuando empezas el directo Y luego después De la de los taxis He hecho la de La de los graffitis Pero luego Ahora hay que Buscar otras dos más Pero que no salen en el mapa Que parece que No sé Bueno Ya te canje el regalo Te llegará De madrugada Jaja Me has dejado loco Ya te canje el regalo ¿Pero qué regalo? Te llegará de madrugada ¿Pero en dónde me va a llegar? ¿Pero de qué me estás hablando? No sé tío No sé de qué me estás diciendo Capullo Te llegará el regalo A la madrugada ¿Pero a dónde? ¿A Guasa? ¿Aquí? Te va a llegar al directo Aquí, aquí ¿Qué regalo? ¿Qué has canjeado? No te estoy troleando Sí, no sé Es que no sé Qué regalo Me has dejado así ¿Qué cojones? Me está diciendo Lincito A ver Tú dale al juego Vale, vale, vale Yo le doy Ya estuvo chingada madre Ya cállate ¿Quieres ser esclavo de las corpos por siempre? Bien Adelante En ese caso dejamos el Basilis Como recuerdo de lo que solía ser esta familia O mejor, ¿sabes qué? Tal vez la próxima vez que nos ataquen Podamos responder En cuanto acabe con biotécnica Tendremos una reunión familiar Para discutir sobre esto Sobre ti Hasta entonces Quiero estos camiones fuera de mi vista ¿Y el Basilisk? ¿Podemos armarlo? Haz lo que quieras Pero fuera de mi vista Bob, Mitch Él, él ahora está un gilipollas Hay que descargarlos Sí, pero ¿Luego qué hacemos con ellos? No, tengo una idea Habla con Panan Menudos pulmones tienes Gracias Creo que la última vez que grité así Tenía diez años Parece que siguen funcionando bien ¿Va todo bien? ¿Va todo bien? Sí, claro Aunque el gran robo al tren Fue mucho más divertido Está todo buena la tía, ¿eh? Si me necesitas Solo tienes que llamarme Ove No dudes que lo haré Más vale que esperes Estarás esperando Cuídate Hasta luego, Panan Joder, te quería echar un polvo aquí Cago en la puta Hostia, todavía está el coche este Tú, que robé De la poli ¿En serio? Se quedan parados aquí, tío No desaparecen los coches Vale Vamos a jugar a... Vamos a guardar Por si acaso Tengo un miedo a que se Cuelgue la movida esta No puedes guardar ahora mismo ¿Cómo que no puedo guardar ahora mismo? ¿Cómo te puedo guardar ahora mismo? Tengo 13 mensajes ¿Por qué no puedo guardar, tío? ¿Estás vacilando? No puedes guardar ahora mismo Vale Pues nada, voy a mirar los mensajes ¿Sabes qué mensajes? Me ha subido el nivel A ver qué subimos Habilidad técnica Constitución Habilidad técnica Determina tu nivel Como especialidad en tecnología Determina tu abrir puertas Es un Instagram Vamos a subir este Vamos a... Mensajes Mensajes Regina Seguro que me han mandado Estas solo me han mandado a misiones, tío Hasta donde yo sé Nadie se ha declarado responsable de este desastre Aunque el búha Ariel Raphne Tiraba para atrás Y está en su trayecta Misiones de esas Dakota Por el más en el Grand Pit El Grand Pit tiene un taller, vale Es imposible Tiene mucho nivel Tengo una Arch Nazareth Que busca un nuevo padre Mira que mozos Mira que coches Chaval Pero te cuesta un... Una de pasta Que no veas Vale, coches a la venta Otro Se parece un... ¿Cómo se llama el coche este? Joder Un... 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 Byron Byron No ¿Cómo se llamaba el coche este? Oh, no me sale el nombre El Aston Martin Creo que es el Aston Martin O el Bugatti No sé Ya me ha pillado ahí Seema, a ver como se llama Quieres comprate un Caliburn Caliburn Está guapo el coche Mola Ya verá Segunda pasta Que... Jeffers son penales Eh... Va a contestar este pavo Me enseño a la habitación ¿Qué coño está pasando? Siento que he perdido el control de todo Estaba en mi casa En mi casa Por el amor de Dios No descansaré Hasta que atrapé A esos hijos de puta No, no Solo estaban en mi casa Era mi puta casa Está todo lleno de micros Por Dios Si estás... Si estaban en mi casa Esa significa que también están aquí Ya deben de saber quién eres ¿Qué tienes pensado? Ahora lo voy a poner A ver si me contesta Pues no sé Qué regalo me ha mandado Lincito Yo sigo con la paranoia Y con el tema de Lincito, tío No me contesta el pavo, eh A este la han matado, eh Al alcalde este No sé por qué no me ha dejado guardar A partir de aquí, tío No puedes guardar ahora mismo Vale Pues me voy a llevar A este coche Dios, qué guapo, tío Pero el contacto no he encontrado, pone Está guapísimo, tío Base de Fórmula 1, tío Yo estoy en el quinto sueño Pero va automático, tranquilo Vale, vale ¿Cómo suena esto, chaval? Suena a porchazo, eh Suena a porche Suena a porche Pensé que no volvería a saber de ti Volví a ver la grabación de ese día No tenías otra opción Pero no te llamo para abrir viejas heridas Tengo que pedirte un favor Tiencito Para no dormir Usa Bebe Monster ¿Traje de buzo? ¿Traje de buzo? No puedes rajarte Tendrás que usar tu imaginación ¿Cómo te gusta tenerme en ascuas, eh? Apenas estoy empezando Pues nada, cuenta conmigo Pero te lo advierto Soy irresistible en traje de buzo ¿Conoces la presa que está pasando rancho coronado? Claro, ¿por qué? Hay una casita abandonada a origen del arco Ahí nos vemos Al atardecer ¿Es una cita o qué? No eres mi tipo, güey Pero más te vale ir Ahí nos vemos No eres mi tipo, me dicen Madre mía Está guapo, eh, cómo suena el coche Hay un problema aquí en el inventario Que deberían poner la pasta que tienes Y no lo pone Vamos a ver el equipamiento que tenemos Tenemos un casco De moto modular asistente de NIMA A ver cómo es este casco Me sigo quedando con la bandana Esta como un modo Como un linkcito ahí Cuando va a hacer stream A ver, vamos a ver qué tenemos aquí Esto fuera Camisetas ¿Esto qué es? Traje de Nisratne Antisobrecargas de red Nada, eliminamos esto Sudaderas Estamos mogollón Pero nada Las quitamos Me quedo con la naranja La legendaria Pantalones Nada Pantalones de fuera Otra no tenemos Y esto Los trajes que tenemos También las armas ¿Qué armas tenemos? Un machete Lo eliminamos para componentes Para mejorar La porra Y armas ¿Qué tenemos? Tenemos Escopeta Fuera Todavía no he visto Ningún fusil De asato Bueno, no Aunque sea épico Me salen Como No raros Aunque tenga más nivel Me da igual Me da igual Fusil tecnológico Vale Todo esto Para mejoras Solo me salen Pistolas Épicas Vamos a desmontarlo todo Para mejoras Y tal Vamos más adelante En el momento No voy a mejorar más Las armas La única arma Que igual Más uso Es la pistola Ahora mismo Está chetaísima Esa pistola Aquí que tenemos El mods El mods Aumenta el daño crítico Pues venga Vamos a ver Necesitas ¿Qué pone ahí? Necesitas requisitos De nivel 27 Vale Y Salud Linaje 365 Aguante 136 Vale Vamos a eliminar Más misiones secundarias El fin del verano Luego tengo lluvia Al atardecer Sal de campamento Y espera un día Hasta que Basilio esté a punto Sal de campamento Vale Pues esperamos un día Comitir tiempo Decía cuando quieres esperar Vamos a esperar No sé 12 horas Un día dicho Bueno pues 24 horas No firmad Esperamos 24 horas Y creo que ya estaría ¿No? A ver Claro que me espera un día Hasta que el Basilio esté a punto Ya no me entre ahí Voy a salir más ahí Por verme más lejos Por si acaso Este coche Corre que no vaya ¿Cómo corre Chavar? Vaya pepino ¿Cuánto alcanzará este coche? 200 seguro eh Bien pinta eh 200 198 eh Se queda ahí 198 clavas No no corre más No no corre más ¿Lompo? Pues hay una poli Salga de campamento Y espera un día Hasta que Basilio esté a punto Vamos a hacer otra vez No metí el tiempo Otras 24 horas No, no me deja No, no me deja Está ahí aquí Está ahí mismo algo O Cada vez Bueno, ya me deja Parece bien Vamos a ir a ver a ¿Cómo corre el coche? Está guapo Me mola Me mola el coche Me está molando mucho Vamos a ir a ver Vamos a ir a través Vamos a comer Pero these coches es para Para miner Otra vez, es verdad. Como que si todo el coche es verdad. Vale, tengo mensajes. Voy a leer. ¿Demites? ¿Del? V-v-v-virus en mi núcleo dañado. Por favor, por favor. Madre mía, tú. A ese pavo le pasa algo, eh. A ver si me he dejado aquí guardar, tío. Aquí sí, ¿no? Vale, vale. Vale, vamos a leer los mensajes. Lo han mandado. Tenemos seis mensajes. A ver, vamos a minimizar esto. Vale, tenemos un... 8 mensajes de Mitch. Lo que pasa es que, por lo menos, las fotos no le hacen justicia. Da miedo al bicho. Así igual animas un poco a pana. Ve cómo lo llevas antes de pegar un tanto de las cosas. No va muy bien. Por aquí se ve esta buena pana, como si no hubiera... He intentado mantenerme al margen, relajarme al regalo de Brasil y es mi nuevo problema. Va, quedas para trabajar cuando la... cuando la acabe. Aunque todos, eh... todas, o todos... eh... la palmemos por esta. Va, decía la pena. Y si pasa algo importante, seré el primero en avisarte. Vale. Y es que son pedales. Va, ha contestado. O no me ha contestado. No, no, a ver. Era un contacto. No he encontrado. Me ha bloqueado el contacto, el pavo. Con algo más de tiempo. Sí, sí. Lo habías convertido en un puto cohete espacial. Ya. ¿Está todo listo? ¿O lluve? No, todavía no. Karol aún tiene que comprobar si Militech dejó algún hielo en su casa. Da miedo el bicho, eh. Da mucho miedo. Y los corpos no habrán informado del ataque. De la tanque, tío. Creo que hemos conseguido despistarlos. Dejamos los camiones con los logos Corpo junto al campamento, Rafael. Que fue tan divertido como dejar una bolsa de mierda aliento en su puerta. Joder, parece que acaba de volver de servicio de una guerra Corpo. Todo un detalle. Todo correcto. Limpio como una patina. ¿Qué pasa con Saúl? ¿Qué pasa con él? Nada. Por ahora. Nos mantenemos bien alejados. ¿No va a convocar un consejo familiar? Claro que sí. Solo quiere tenerme en Aspas por un rato. Siempre quise darme una vuelta en uno de estos cacharros. Siempre quise darme una vuelta en uno de estos cacharros. Tú y todos esos capullos ingenuos que acabaron en el frente. No hizo falta ni que los reclutaran. Solo tuvieron que enseñarles la TEC. ¡Sale! ¡Entra! ¡Ya está todo listo! ¡Ya está todo listo! Vamos para adentro. ¡Sí! Seguirte... ¡Suscríbete! Son como un puta avión eh. ¿Sale? Vamos a encenderlo Sujétate bien ¡Mierda! Le arrancaba antes, ya me sigue ¿Es la primera vez que lo arrancan? A lo mejor debería Va todo bien, dame un momento ¡Oh, sí! El golpito, el golpe de siempre, tío Uff Se ve cómodo, eh Se ve cómodísimo Ese auto, bueno, blanque ¿Qué crees? No entiendo por qué lo llaman a Dougers ¡Qué bien se está aquí! Manejas bien desde tu asiento Lo único que tienes que hacer es conectarte Sin botones, palancas, ni chismes con luces No, nada El impulso va directo a tu corteza cerebral De cierta forma, el basilisk se vuelve una extensión de tu cuerpo Es como una armonía mística ¿Alguna vez has pilotado algo así? No, ¿por? ¿No confías en mí? ¿Aún puedo bajarme? No Entonces me fío Si es tan místico y tal ¿Para qué un copiloto? ¿Apoyo extra? Te lo diré cuando nos alejemos del campamento Mejor practiquemos Bien, si quieres toda la funcionalidad en combate Necesitas a otra persona para que se encargue de la sobrecarga sensorial Un piloto maneja El otro usa el arma Lo malo es que él está mirando al cielo todo el lado, Diego No puedes mirar mucho al frente Es exactamente agradable Ya verás ¿Qué? Esto servirá Primero una prueba Me desconecto por ahora ¿No necesita dos pilotos? No puedes manejar y disparar a la vez ¿Estás listo? Ahora ponernos Ana ¿Con esto ya... ¿Contabas? La sincronización neuronal no se consigue en un abrir y cerrar de ojos Pronto terminará Así, ¿ves? Vale Voy pillando a qué te referías Es hasta que te acostumbres Mi pedo No voy a ver Acelerar, frenar Más suave Parece una barca Vamos por las piezas de tren Bache Todo tipo de terreno Ve hacia esos retos Está bien Ya veo que te aburriste Ahora llévalo a la línea de turbina Cuando te diga Gira a la derecha o a la izquierda Antes que la última De acuerdo Esto da mierda Esto lo puedes liar Gorda ¿Qué chingados estás haciendo? O regresas ahora O manejo yo Madre mía Izquierda Izquierda Eso Sigue así Ya estoy Se viene Se viene Se viene Se viene Creo que se viene Es que Qué miedo ¿Verdad? Genial Excelente Ahora disparemos un bomb Detente Así activo el sistema Con el Vasilis En posición ¿Qué juguetitos tiene? No te emociones El Vasilis Está diseñado para transporte ¿Cuál debería ser Tiene la Rain? ¿Viene la Rain? ¿Qué Rain? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Hostias Muchas gracias Rainbow Se viene Se viene Se viene Eterna el regalo Muchas gracias Rainbow Por esa pedazo De Riding of the viewers Esto es Todo culpa Del lindito ¿No? Esto es culpa Del lindito Entonces A ver Me pone Pulsa Para fijar el objetivo Y mantenerlo Para disparar Ya son Puro polvo Dios Bien Algo era Yo me estaba Te voy a mandar un regalito Te voy a mandar un regalito ¿Qué me querrá mandar lindito? Y yo ahí con la paranoia Mientras juega ¿Qué me quieres mandar lindito? Sí Bueno, entonces mira Lindito también es buena gente Hombre Ese canario Disfrazado Que todavía Lo tengo en imagen En mente La otra vez Con el disfraz Ese de Puticornio No sé dónde compraste Ese disfraz Pero es que en un chino No creo que fuese un chino Deja que van a no te toque Sí Vamos Vamos a dejar que Epa nada Me toque un poco las nabas No me importa Se viene Se viene Ahora sí que se viene Porn and Cyberpunk No sé Cómo la peña Puede centrarse en el combate ¿Qué cojones? ¿Qué te parece esto? Se viene Mira, se la está cascando ¿Qué cojones? Madre de Dios Madre de Dios Follando con ropa Joder Qué du huevo Dios, muchas gracias Por eso se ha quedado en el follow Sí, sí, el match 18 activado Ya está activado Sí, sí Señor asugo está viendo un opor Madre mía Madre mía, chaval Zasca, zasca Metiéndole toda la vergota adentro En un tanque Dios, qué basado Está pelota la pava ¿En serio? Son Rafen Una unidad lista para el combate Reagrupaos También están aquí Un chingo de ellos Liquidadlos Y luego volvete a hacer algo útil ¿Qué cojones? ¿Se ha pesado? Vamos al tratamento Hay que ayudar a la patina Dios, nos han jodido el polvo, tío No se ha quitado ni el pantalón, jaja Luego cogiendo el plena guerra Sí, sí Igual lo que los demás le ponen ¿Tú no lo harías? Estás en plena guerra Y te apetece echar ahí un pim pam Hostia, muchas gracias por ese polo Está guapísimo el tanque, me está molando Lo voy a llevar a mi casa ¿Todo bien? Es hora de abrir Ya está Qué fácil, tío Mazar a la peña Por eso me gusta tanto el ciberpunk, tío Por eso me encanta el ciberpunk, tío Con el tema de alto contenido Me da igual que se buguee, que dé fallos Pero si quieres ver tetas Ya sabéis, dos tetas irán más que dos carretas Bueno, ¿qué hacemos aquí ahora? Espera, pa Hostia, estás vestido ya, eh Madre mía Qué rápido se ha visto la gente Todos nosotros Pensaba que iba a salir en pelotas o algo Debemos pensar primero en lo que es mejor para la familia ¿Cómo va el ciberpuny? Bastante bien Te has perdido ahora una pequeña acción Si tengo que dejar el clan solo milo Al menos no me hagas soportar otro de tus discursos Me temo que tendrás que tragarte algunos más Porque a partir de hoy Tú liderarás esta familia A mi lado ¿Yo qué? Quería haberlo hecho como Dios manda Pero bueno, tú misma Estaba equivocado Tú tenías razón Esa es la verdad Que no vuelva a suceder Pero, pero, pero si lo eché todo a perder Para eso ya tengo pornoja Pero mejor jugarlo, ¿no? ¿Para qué quieres pornoja? Mejor dentro de un juego, ¿no? Es igual que cuando empezó GTA Bueno, pues Muchas cosas tendrán que cambiar Sí Lo bueno del ciberpuny es que puedes mover Puedes poner tu personaje con cipote grande o largo Puedes poner almejas Ah, se ven coño Coño, se modó de juego Enhorabuena Una elección malísima Yo voté que no Uff, me está veniendo la movida esa Del relic Creo que necesito relajarme ¿Vendrás conmigo? Claro Vamos Vamos a relajar, ¿no? No mames Qué día tan interesante Siento como si hubiera esquivado un tren Que venía toda vez Está saliendo las rayitas esas Cuando da fallo el relic Ha estado cerca No sé si habría podido hacerlo sin ti Venga ya Es en serio Todos te debemos ir Así que puedes contar con los aldecal Siempre Está bien saberlo Recuerdo que esto es una misión secundaria De las misiones principales Es una misión secundaria Para que veáis que Que no solo ¿Limonada? Que no solo las misiones principales Siene historia Pues que quiero Habla con Pam ¿Pero me hablas, tío? La policía de Night City Recomienda cancelar Al usar terminales de datos Una inspección de la final Demoró que muchas personas Reciben con un malware ¿Qué pasa, tío? Se ha bugueado esto No, no hace nada esto Igual me tomas ahí, fuera Aquí, vale Cajo una cerveza Vale, vale Error mío Fallo mío La ha rellenado, eh Por los finales felices Voy a echar de menos nuestras escapadas Oye, lo que pasó en Basilisk Hablando de finales felices Antes, en el Basilisk Espero que no te arrepientas De lo que ha pasado Me arrepiento de una sola cosa Que tuvimos tan poco tiempo Entonces tendremos que hacer algo al respecto Sabes Esto de aquí Esto podría ser Nuestro futuro V, mira a tu alrededor Míralos Podrían ser tu familia Panam, ¿qué estás? Quédate en el campamento Únete Vamos a ver Vamos a ver Hay que tomárselo Hay que pensarlo bien Me encantaría Pero no puedo Esto no es para mí No es tan sencillo Voy a poner No es tan sencillo Pues, o quieres o no quieres ¿Qué tiene de complicado? Ese es el problema Lo que quiero ahora No vale de nada Está bien, V No deberías soltarte una bomba así en este momento Solo creí Olvídano Uf, a ver Tengo que irme cuando... Cuando trasladéis el campamento ¡Nos! Ahí, a dar fallos ¡Dios! La palme Creo No, seguramente que salga Como todos los fallos que ha tenido ¿Uve? Panam Yo... Relájate Todo está bien ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado? Recuerdo que... Estábamos hablando Y de repente... Te desmayaste Por completo Te trajimos con nosotros ¿Dónde? A un lugar nuevo Cambiamos el campamento Tranquilo Por ahora estamos a salvo Ah, V Qué raro tú por aquí V Me tienes que decir ¿Qué está pasando? La sangre Estuviste inconsciente por horas ¿Qué pasa? Está empeorando Exactamente ¿Es la TEC jodida? ¿Has oído hablar del Relic? ¿La TEC de Arasaka? ¿Qué hace algo con las personalidades? Vi la publicidad Si te digo la verdad Parece una estafa para los ricos Pues es cierto Tengo un biochip en la cabeza Con uno de esos constructos Y el chip está dañado Pues quítatelo No es tan fácil El Relic también me mantiene con vida Y el constructor de personalidad Atacó El constructor de personalidad Atacó Me celebra No es tan fácil Dime algo El Relic también me mantiene con vida Pero... ¿Es como la ciberpsicosis? Porque si lo es Conozco gente que... No, no Los datos del chip Han infectado mis neuroconexiones No es como la ciberpsicosis Si me saco el Relic La palmo Si no acabo con el constructo La palmo Carajo Intento vivir con ello La voy a palmar igual Sobrevivir, más bien Pues se nota Que es perjudicial Para tu salud Tengo que irme Ya me siento mejor Si, sin pelotas Espera Iré contigo Creo que he oído Un bozarrón Hey, Mitch Por fin Nos tenías preocupados Me he ocupado De tu coche Sin pelotas, tío Pero No nos vas a dejar ya, ¿no? ¿Va todo bien? Veo que ya os habéis puesto cómodos Tenemos bastante experiencia en esto Es un buen lugar Tenemos mayor control sobre la zona El resto se instalará pronto Gracias Me quedaré un poco más Como en tu casa Recuerda que nuestra oferta sigue en pie Si necesitas ayuda Los sal de caldo estarán ahí Pues en eso podemos estar de acuerdo Si necesitas algo Sabes dónde encontrarnos Mira, esto es un espejo ¿Quieres que te acompañe? Qué cara tengo ya Eh, qué bugazo Ha pasado ahí Si quieres cerrar el espejo No se quiere cerrar Deja de mirar Tenemos asuntos pendientes Me ha desnudado la tía No hay nada aquí Que pueda llevarme Me voy a vestir, tío Que me ha dejado en pelotas la tía Me ha dejado con la chula Con la chorra ahí al aire, tío Vamos a poner la gorrita A la bandana Espera, te voy a quitar esto primero Quiero saber cómo es el traje ese Creo que era esto Ahora como un mono Ponemos la chaqueta Lo que sería la máscara Pantalones Quitamos los pantalones y las colapotas Por la calle Ah, yo creo que he probado una cosa Ah, parezco con los gallumbos ¿En serio? Pero aquí está Espérate un poco ¿Estáis seguros? Esto es por las opciones Esto es culpa de las opciones Eh... A ver... Sonido de jugabilidad Están cedidos, tío Modo fotoactivado Lo he apagado Gráficos Faz No, esa no es jugabilidad Creo que era Ayuda a apuntar No Papá ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Gráficos? Comisión de diálogos Apuntar Fijación ¿Dónde estaba lo de...? Ahora, movía esta Lo de... Necesidad del arma Altura Autoriales Misión de diálogos Modo fotoactivado No Desactivado Comenzar el destello Activado Pistas, botones, registros, mira, seguimiento No está Lo tenía activado La NSA ahí con la chorrilla al aire Vale Vamos a ir con pana No me ha dejado coger el portátil Nuevo campamento No me ha dejado marcar con el ojo No sé a dónde me lleva No sé a dónde me lleva Igual me quiere echar otro pólvulo, tío ¿Y ese tanque escondidito? ¿Y ese tanque escondidito? ¿Te acuerdas de Hellman? Él creó la TEC del constructo de personalidad ¿Y por eso querías atraparlo? Pero fue un callejón sin salida Tengo que pensar el siguiente paso Encontrarás la forma Y avísame cuando lo hagas Te ayudaré Toda la familia lo hará Saúl no estaba bromeando ¿Entendido? Gracias por todo A besarla Por estar ahí Otro patra Cuídate Y házmelo saber Bueno Solo mantente en contacto Se ha quedado La pantalla No mola ¿Qué ha pasado? La imagen De directo Ahora No tengo El puro ojo No me deja escanear ¿Por qué no me deja escanear? Ah, me sale la imagen del tanque Espérate Voy a guardar Voy a guardar Que se ha bugueado Se ha bugueado el juego Voy a guardar Voy a salir el menú principal Voy a salir Se acaba de guardar No me jodas Sí Vamos a confirmar Vamos al menú principal Y volvemos a reinicio Se ha bugueado ahí Me dejaba sacar Lo de la Para investigar la zona Y todo eso Deja que cargar Bastante rápido esto Continuar Eh, hola a todos Bienvenidos a InfoFlash ¿A vosotros también se os fue la luz ayer? Sí, cuando me quedé a oscura Se estaba preparando la cena Bueno, por hacer sinceras Estaba recalentándome un burrito A medio de comer Que me encontré en el sofá Sí, sí Ya sé que no debería He oído que las microondas Se cargan todos los nutrientes Pero hoy también se cepillan A las cucarachas Así que lo comieron por los verdillos Se ha ven Que estaba fácil Pero a favor Por lo visto Un botocercito en una planta de santo Dicen que Vale Creo que ya está, ¿no? Sí Vale Vamos a escanear Al tanque Cañando el automático De 25 milímetros Eh De Kian Dos ópticas Hace misiles térmicos Terminadas de humo Eléctrico Tierra de novedad doble Brindaje reactivo Sistema de soporte vital Cuatro horas Producto automático Sistema de guía Pasivo Vale Me estoy mirando aquí a ver si puedo coger alguna cosa que haya Para llevarme Usar Mensajes Alerta ¿Qué ponía ahí? ¿Eso es solo esta noche? ¿Ponía eso? ¿Eso es solo esta noche? Bueno, esto ya lo he leído Vale, aquí no hay nada Vamos a mirar el campamento A ver si encontramos alguna tarjeta de esas De... O coleccionales Vamos a meternos aquí en ese campamento A ver si hay algo ¿Qué hay de nuevo? No tiene pinta, eh Que haya cosas ¿Por qué no me cuentas Ese hecho de pana Y el vaquero Y tú? ¿Vais a quedaros en California mucho? Necesitamos trabajo A ser posible el más lucrativo Para eso No hay mejor sitio Que en Night City Pero en este negocio Tarde o temprano Acabas levantándole ampollas A algún pez gordo Así que ya iremos viendo Ok, volvemos Volvamos al tema ¿Qué hay aquí? No tengo tiempo para platicar Vale ¿Qué es esto? Ah, vale Es el portátil Pues aquí no veo ninguna llave Por lo que estoy viendo No veo ninguna llave Entonces nos hemos tirado El de las armas Y vamos aquí Con el tío este A ver si nos puede poner Algún implante nuevo Para la mejoría Vale, son implantes Este es Como Nada Esto fuera Este Nada Aquí tenemos 10 implantes Tenemos este que lo podemos mejorar ¿Y esto qué es? Se activa para desechar El espacio rápido Y activarlo con RB ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aumentar la regeneración No aguante un 5% Pues igual se lo pongo a eso Estoy aquí Vale, perfecto Y aquí no tengo para instalar Aquí tenemos un 3 de estas Ponemos el verde Aquí podemos instalar una creo No, todavía no Sistema operativo No me de base de RAM Si es de RAM No me de base Sí ¿Cómo activo los mods? Pa, 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 pa Vale, aquí igual podemos poner algo No, tampoco Y en brazos Tampoco aquí ¿Cómo activaría los mods? Ah, luego igual no Ha salido aquí ¿Cuánto me has cobrado? 2.000 pavos No es tanto Vale, vamos a River Terminal Y vamos a poner Fundespinas Lavado de memoria Cortocircuito Subsonico Subsonico Ya que hemos hecho una compra También Guardamos Y vamos a ver En qué zona del mapa estamos Porque se han movido Estamos lejísimos Estamos lejísimos Hay una millón de misiones Estos son misiones secundarias Y... Hay una bañada de misiones El que diga que eso lo ha pasado Es porque eso lo ha hecho la principal Pero no ha hecho No ha hecho las secundarias Y secundarias Y secundarias ahí para Para aburrirse Volve a salir Este de Leinman Estos son los taxistas Vamos a ir con Rudy Con Judy ¿Verdad en qué parte del mapa está Judy? Sí, que está lejito, o sea Vale, en la otra punta Está en la otra punta Y para llegar ahí Hace un viaje rápido Aquí Aquí Hace un viaje rápido ahí Entonces el punto de... Estación está ahí Vamos a pillar un poco de munición Sí ¿Qué tranza? Ha pillado algo de munición Fusil de asalto Compramos A tope Y pillamos también Balas de pistola Y listo Y nos vamos Y nos vamos a donde Judy Vamos a donde Judy A la otra punta Estrada por aquí Viaja ahora Estrada por aquí Vamos a ir ¿Vuelve a salir? ¿Vuelve a salir? Des待って ¡Ne toda procenta! ¡Vuelve a salir! ¡Folvielverreee! ¡Jeised es el primer ¡Solvielverme! Vale, vamos a llamar, robamos un coche, no, llamamos a la moto, mejor llamamos a la moto, no. ¿A dónde viene la moto? Aquí. ¿Dinvertido? Por eso, lo que le falta del juego es que haga caballitos la moto, es lo único que le falta. Hace invertidos cuando te viene la moto a buscar, pero no hace caballitos, es un poco raro esto. Eh, lo he pasado. Y prefiero ir en moto, eh. El coche es... la moto es más ligera, no. Bueno, aparte de ser más ligera, puedes volar. A ver, puedes volar con la moto. Y te pegas una buena vacía, vuelas. Está lejitos, eh, la zona. Así que vamos a nadar en la presa. Vale, vale. Fuera de la presa. Estamos pasando ya la presa. Laguna Peno. Ha frenado solo la moto. Aquí no me acelera más la moto. Le estoy acelerando. Mira cómo va. Porque está la misión cerca. Por eso no acelera más. Vamos a ver. Vamos a hablar con Judy. Nada. Vamos a mirar si tenemos las armas cargadas. ¿Qué vas a pescar, Judy? Sí. Mmm... ¿Cómo va la cosa? Psh. ¿Alguna novedad? No. Nada interesante. Todos intentan adaptarse a la nueva situación. Igual que yo. No pareces muy convencida. Tampoco es que no lo esté. ¿Sabes algo de las armas? ¿Iniciativas? ¿Ideas? No sé. No las veo tan seguido. ¿Y eso? Ya sabes cómo son. A veces me encabronan. Nada más. ¿Se queda tan largo? ¿Hay algo que te haya puesto, Depre? Pues... No. Judy. Podemos no hablar del Klaus, las Mox, Arasaka, Militech y de cómo el mundo se va a la chingada. No más... Hoy no quiero pensar en nada de eso. En nada sombrío. Bueno. ¿Me cuentas lo que vamos a hacer? Pues... Últimamente le estuve metiendo mano a muchas Virtus y descubrí cómo grabar las experiencias de dos actores a la vez. Se me ocurrió que podríamos probarlo. Claro. Si quieres. ¿Cómo pueden entrelazarse dos experiencias independientes? ¿Cómo unes dos pistas neurales independientes? Bueno. Al principio intenté crear un perfil único a partir de dos flujos de datos. Como que no salió muy bien. ¿Ya se enredaron? ¿Interferencias? ¿Ruido blanco? Pues... Era como una peli independiente mala. Pero después de algunos intentos, logré separar sensaciones específicas. Al cargarlas en pistas neurales independientes, no se superponen. Guay. Podríamos hacerlo donde sea. ¿Por qué este viajecito? ¿Qué es este sitio? La cabaña es de alguien que conocía. Ahora está deshabitada. Cada tanto me doy el lujo de usarla. ¿Para dónde podamos grabar? Buenos días. Muchas gracias por la raid. Mundo Frikiland. Bienvenido, Frikis. Bienvenido a la familia Friki. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por esos follows de parte de Mundo Frikiland. Aquí me veis aquí dándole al Cyberpunk. Un buen aspecto. Levantarte pero del tirón. Muchas gracias por ese otro follow. Bienvenidos. A todos de parte de Mundo Frikiland. No pienses demasiado en esto, eh. Pero de lo del tirón. Chido. Pues... Vamos. Vamos. ¿El equipo está aquí? ¿Qué tal ha idole el stream y todo eso? ¿Lo que es? Traje de buceo, ¿no? Muy bien. Ya vístete, novato. Vamos a ponerte el equipo. Voy a poner el traje de buceo. Ah, ya lo tengo puesto. Bien. Qué guapo el traje de buceo. Ah, culito me hace, eh. Madre mía. Te traigo a mis frikis guapos guapas para que conozcan, para que te conozcan. Pues bienvenido sean. Yo aquí dándole duro al Cyberpunk. Que hay horas y horas, eh. Para este juego hay horas y horas, eh. Es eterno, es eterno, eh. Lo bueno es que tiene muchas historias diferentes. Mucho tipo de historias. Y tema de investigación, pues también, ¿sabes? Pues también el tema de investigación, pues mola, ¿no? Muy bien. Nada parece en Nairobi. Con los frikis... Con un frikiduelo. Y más duro. Y... Es reñido. Y al final sigue estando, ¿no? Eh... Eh... En la primera. Este juego me da dolencia al final de tanto verlo. Yo como voy, ma. Hoy he empezado bastante tarde el directo. Llevo tres horitas. Eso porque ayer estuve casi diez horas dándole. Una viciada total. Estuve hasta las cuatro o cinco de la mañana jugando. Empecé eso. No se acuerdan de cerro. Eso. Once horas estuve de directo. Y... Me levantaba hoy a las tres de la mañana. De la tarde que diga. Entonces... He comido un poco, descansado un poco. He dicho, va. Voy a hacer un poco de directo. Me apetece jugar al Cyberpunk. Estoy enganchadísimo. Aunque tenga tantos bugs. Tantos problemas. Pero... Una vez que empiezas un juego y... Y empiezas a jugarlo y tal, eh... Te da igual los bugs. Bueno, lo único es eso. Guardar y guardar. Para que no se traben. El Fielkimaster ahora está al mismo. Cari 23. Noe for play. El canal de las sombras. Así que vas a tener que hacer un versus versus entre ellos. El agua es tóxica. ¿No te tira para atrás? Por eso nos ponemos los trajes. Si... Ni me has preguntado si es nada. Ni me has molestado en preguntar si sabía nadar. ¿Qué pasa si me hundo como un saco de patatas? ¿Qué vas a hacer versus de esos? Pero la grabación... Contra ellos. Este juego me da la dolencia al final de tanto verlo. ¿Por qué te va a dar dolencia? Se te ve el cuerpazo con ese traje. ¿Qué te puso? Te queda de puta madre. Ah... No digas eso, wey. ¿Dónde está tenerla terminada? Nada. Vamos allá. A empitonarnos los pezones. A empitonarnos los pezones. ¿En serio? Ok. Todo listo. Si oí el canal de sombra se desbacó a Bithrum de los Fikis Master. Madre mía. Hasta que lo tira, eh. Detén el agua. No te enojes a mí. Y no desciendas muy rápido. Espero que nos acabe el oxígeno. ¿Y dónde vamos exactamente? A medio camino hacia lo más profundo. No verás nada. Pero las corrientes son suaves. Debería ser seguro. ¿Quieres que las corrupciones aceptas? No, es igual. Bajo One. Suena agua tóxica, en verdad. Va, cámara. Está muy negro esto, eh. Es una carretera, ¿no? Bajo el agua. Sí, sí. Carretera bajo el agua. Así es como funciona el proceso creativo. Noto pizza. Bajo el agua. Es un importante para las emociones. Las negras son emociones casi puras. Estaría bien un poquito más de luz, ¿no? Está muy negro esto, eh. Ya llegamos. Nada para acá y mire directo hacia mí, ¿sí? Chido. Perfecto. La señal es clara. Nomás necesito tu ayuda para comprobar unas cosas. Necesito calibrar el equipo. Lo primero son los sensores de movimiento y la grabación. Da vueltas a mi alrededor. Nada. Rodea a... El equipo. Rodea a Judy. Chido. Movimiento calibrado. Nada, hija. Ahora sigue la prueba de sonido. Voy a parar a leer una canción. Tú dime cómo se llama. ¿Me copias? ¿Me copias? No sé qué canción es. Pero la he oído. Era algo rollo... Estás aleando, supuestamente. Muy bien. Estamos en sintonía y sincronizados. Sale. Con eso debería bastar. ¿Y ahora? Prepárate para ver algo sorprendente. Espérate. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa ahora? Ahora toma esto. Agárrate bien. Agarra. A bajar, se ha dicho. ¿Qué cojones? Natación rápida. Es como una fenshore, ¿no? Me pinta. Es como una fenshore, ¿no? Hay una ciudad bajo el agua. Impresionante, ¿no? Hay una ciudad bajo el agua. Impresionante, ¿no? Eso es... ¿La hostia? ¿Qué es? Nuestra propia plantilla. Uf, qué respeto me da. Hace unos 15 años, aquí todavía vivía gente. ¿Qué relación tienes tú con este sitio? Sí. Me acuerdo. En Sidam Limited quería construir una presa. La gente dijo que Nanai y pasó lo que pasó. Casas, parques... Lo inundaron todo. Este sitio te toca la fibra sensible, ¿no? Pues sí. Crecí aquí. Parecía más hondo. Pues está bastante hondo, yo creo, ¿eh? El desapareció del mapa. Está bastante hondo. Mmm... Esto promete. Vamos a hacerlo. Ir a Judy. Está pasado. Está bien. Me llevo años. Está desvalido de hacerlo. Da miedo esto, ¿eh? ¿Por qué no has venido antes? Buena pregunta. ¿A qué habrá muerto gente, eh? Es una inundación. Es un poco fácil. Sería que... No tuve tiempo. Que los planetas no se alinearon. Pero... La verdad es que... Se me hacía raro pensarlo. Es un pueblo bajo el agua. Madre mía. Está guapo, ¿eh? Mola, mola. A ver, se lo han currado. Aunque haya tenido esos problemas o fallos. Pero se lo han currado, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. La cafetería de Flor. Busca pistas cerca de la cafetería de Flor. La mejor de la ciudad y la monica. Las hamburguesas no eran muy buenas, demasiado grandes y grasosas. Eso digo ahora, claro. En aquella época era lo mejor que había probado en mi vida. Y aquí al lado, aquí es donde vivíamos. Aquí vivíamos mis abuelos y yo. Nomás avísame cuando quieras seguir. Buscas pizzas cerca de la cafetería y la casa de Judy. ¿Qué es? Curioso sitio para una foto enmarcada. Seguro la corriente la arrastró de casa de alguien. ¿Algo interesante? No, que va. Vale, ese es un objeto. ¿Que hay algo más? ¿Una cámara vieja? No dice nada. He encontrado algo. Una cámara del año de la polca. Una BPI 350. Es casi una antigüedad. ¿Te gusta? Es broma. ¡Está bien chida! Vamos a recoger una cámara. ¿Un palo de hockey? ¿Un palo de hockey? ¿Teníais una pista de hielo? Ojalá. Jugábamos hockey callejero en patines. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Vale, el pueblo de Judy. No. Si salgo por ahí, me salgo de la misión. Vale, le voy a buscar algo más por aquí. Vale, lo veo. La tarde del restaurante. Parece que se cayó de tu restaurante favorito. A ver, tu infancia tenía sabroterritos de proteína del capital caliente con salsa de chile habanero súper picante. Claro que ya sabían todavía mejor cuando los robabas. Si no quemo por lo que picamos. No es un caliente si no echas fuego por la boca o por el culo. Dios mío. Ahí tiene razón. Sí, comer mucho picante y... Coge esta cámara. Para que se la queden las algas, mejor llévatela tú. Vaya, gracias. ¿Qué pasa con tus padres? Mi padre nunca estuvo presente Y mi mamá murió cuando era morrita Apenas lo recuerdo Todavía tengo su foto, pero ya sabes Solo veo a una extraña Se escucha sonidos, pero no se ve nada ¿Qué ha sido eso? ¿Esas voces? ¿Ahorita lo único que oí fue a ti? Sigamos, Judy A sus órdenes, Capitán Sígueme Estamos buscando algo en especial por aquí Nel, pero no está de más echar un vistazo Estoy captando buenas vibras Siento que estamos fuera del tiempo Como en una bola de nieve Después de eso podemos ver Las luces son... La verdad, las luces son para guiarse Para no perderse Aunque me huele raro, eh Que ponga las luces, ¿no? Está bien Solí, nela No se me ocurre nada Que pueda sobrar más que esto en un mundo submarino Sí, sí ¿Agua embotellada? Vale, retiro lo dicho Busca pistas en cada gasolinera ¿Dentro no puede entrar? ¿Un coche? ¿Un coche? ¿Un coche violeta? ¿Un coche viola? Cuando tenía más o menos este tamaño Ya estaban aquí Y no en mejor estado Pero eran buena cobertura Si jugabas MaxTag y psicópatas Busca pistas cerca de la gasolinera Busca pistas cerca de la gasolinera Vale, hay una pisa ahí abajo en el suelo No es tuya Pobrecita Pasó aquí solita 20 años Repito ¿Es tuya? No Era de Jenny Chapman Yo escucho voces, tío ¿Le equipaste la muñeca? Claro que no ¿La escondí? Era un monstruo ¿Por qué la escondiste? Porque creía que solo los perdedores jugaban con muñecas Sepuni, te dejo el vivo que me voy a hacer la cena y no quiero spoilers Madre mía Madre mía, estáis bastante atrasados, ¿no? También me ha dicho Hatcher que está bastante... Más atrasado que yo, ¿verdad? Pues órale, quiero mostrarte algo Estoy haciendo una misión secundaria, ¿eh? No es su historia No es principal Cuando de niña pasabas corriendo, sin preocupaciones Me lo puedo imaginar Esto es una misión secundaria La iglesia sigue igual Siempre tuvo un... Un aspecto antiguo Como si hubiera caído desde el especialista Ya fue una, lo jugué y por eso te... Oigo pero no te miro Estaban rotos Ah, vale, bien Tengo que aplicar fantasmal y atonal Qué raro Hace unos instantes ni siquiera me acordaba de eso Ahora casi puedo oírlas Estoy flipando un poco, pero... Creo que yo también las oigo ¿Neta? ¿Puedes oír mis recuerdos? Será un efecto secundario Eh, está cerrado Ni modo Podríamos buscar otra entrada Adelante ¿Te gusta una ruta? Hasta la iglesia Nunca fui a la iglesia Ni siquiera le ponía atención Nomás estaba... Ahí, ya sabes Cuando supimos que iban a inundar Laguna Bend La gente se reunió aquí para planificar una protesta ¿Le sirvió de algo? Mira a tu alrededor Vale, vamos a buscar un modo de entrar a la iglesia Igual por el campanario, ¿no? A ver ¿Qué campanario es esto? Tiene paneles... Solares Por el campanario, igual, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Que tenga agujero Campanario No, pero tengo un pedazo de agujero aquí Que no vea esto La encontré Creo que podemos entrar sin problemas Sí, ya voy Una vez me metí aquí cuando no había nadie Me paré en el altar E intenté imaginar que se le cruzaba por la cabeza al padre Al mirar a toda esa gente En ese entonces me preguntaba cómo podía leer los pensamientos de las personas Saber todo sobre ellos Y después grité con todas mis fuerzas para probar la acústica Cada vez te oigo peor ¿Qué cojones? ¿Qué cojones se ha pasado? No mames Estás vivo Espera, que se me ha quedado lo del estudio No sé por qué A ver Se ve una mirada aquí al móvil Si escribís No sé qué ha pasado Que se ha caído la red Otra vez Vale Ahora vuelve otra vez Si se activa la estudio Vale ¿Qué ha pasado? Ay, te desmayaste ¿Cómo me has sacado? No sé, ni lo pensé Dice lo que tenía que hacer Ey, cuidado Ve despacio O sea Que me ha salvado la vida Gracias Ya te dije que nadar entre residuos tóxicos era un error Pero tú, ni puto caso ¿Residuos tóxicos? ¿Ese es el constructo? ¿Qué? ¿Lo has oído? Oírlo es algo exagerado Más bien, apareció en mi cabeza Era un pensamiento que no era mío ni tuyo Tú haz como si no lo escucharas Tenemos una relación complicada Me manda a mí No creo que debas regresar a la ciudad ahorita Ay, yo también estoy muerta No quiero ni pensar en manejar Vamos a quedarnos esta noche ¿Qué dices? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y de quién es esa cabaña? Dijiste que conocías al dueño Uno de nuestros vecinos estaba empecinado en quedarse en Laguna Bend La policía lo sacó a rastras de la casa antes de que se inundara Así que construyó otra casa lo más cerca que pudo Pero al mismo tiempo se enfermó El agua era mucho más tóxica en esa época ¿No pasó yo? ¿Está al baño, no? Es enorme ¿Debes estar al lado? Voy a hervir agua ¿La despejo? ¿O cómo lo tomas? Solo, con azúcar, manchada, manchado, solo Solo, por favor Como el corazón de un Merc Ay, olvidé encender el generador Justo veis, se apaga la luz, casualidad Voy yo Tú te lo vas a tomar con calma Me lo tomaré con calma Enciende el generador Podías haber ajustado algo mejor los transmisores de ondas emotivas Las sensaciones que recibía eran algo... planas, ¿me sigues? Ya está ¿Yo lo he visto? ¿Lo jones? Oye, Judy El café Judy, ¿qué te pasa? No, nada ¿Qué le pasa? Son pelotas Aquí va a haber tema, ¿eh? Otra vez Manchados con leche Café con un poco de leche Hubo un tiroteo Tom murió Y Roxana apenas salió con vida El lugar cerró hasta nuevo aviso Prefiero no hablar ni pensar en eso No quería decírtelo No quería que pensaras que te he hecho la culpa ¿Y por qué dabas por hecho que pensaría eso? No sé Lo siento Mejor no hablemos más del tema Creo que me voy a acostar La neta estoy bien muerta Habla con Judy ¿Vos a dormir aquí en el sofá? Esa tía me saca de quicio Vamos a escaquearnos No la despiertes En verdad, el manchado es leche con un poco de café Al revés Bueno, vale ¿Por qué te cabrea? ¿Por qué? ¿Por qué es compasiva Y eso te recuerda A lo capullo y narcisista que eres? Porque vive en la inopia En vez de usar la puerta Salta por la ventana Y luego se sorprende Si se hace daño Es porque te recuerda a Alt ¿A que sí? Pero ¿qué coño? ¡No! Ya quisiera cualquiera Tener lo que Alt y yo teníamos Salgamos cagando leches ¿Te parece? Bueno, mundo friki Mejor me sale malo esta Me toca a Mango de Monster Bueno, ¿listo? Si pudieras escaquear tú Pero paso de dejar la tirada Donde Cristo perdió el mechero No se puede razonar contigo Cuando te pones en plan moñas No malgastaré saliva Duérmete Y tengamos la fiesta en paz Ve a la cama Ve a la cama Que hace mata pang Modbox Rebote ¿Qué más hay aquí? Esto me interesa A ver si lo coge Vamos a acostarnos Lo bueno es que te duermes Y en un pit play Hasta de día ¿Cuándo me he dado cuenta yo? ¿Cuándo se ha quitado la ropa? ¿No ha tocado esto? ¿Qué hace un sujetador ahí? No entiendo nada Yo no llevo sujetador ¿Qué cojones? ¿Por qué se ha hecho un sujetador en la cama? Voy vestido, ¿no? Sí, vale Voy vestido Busca a Yuri Yuri no está aquí Ventilador de mano Que es un abanico, ¿verdad? Pero bueno Eso no me deja cogerlo No sé por qué no me deja coger eso Hay pirulas ¿Nicola? ¿Nicola? No hay ninguna carta más Esto que he hecho Vale, aquí hay cartas Ojalá Vale Virulas Eurodólares Aquí hay más cartas Me ha marcado algo ahora No hay nada más, ¿no? Para coger No veo No Salimos Vamos a buscar a Yuri Yuri está aquí atrás Te sientas conmigo tantito Aquí tienes Hola Por fin ¿Sabes? A la cama me voy yo Jaja, muy buenas noches a todos Guapísimos Buenas noches, Mr. Pony Hasta que nos volvamos a A ver La ciudad se encargó de comerme viva Buenas noches, Mundo Freaky Land Buenas noches, Soul Fire Soul Fire Suena a guapo ese nombre Soul Fire Buenas noches que descanséis todos Yo aquí seguiré dándole duro Y encima llevo un monstruo encima Unos cuantos Así que Y encima con ese cafetito Madre mía Qué rico está el café En el quifrino está hecha para todos Estás Saca Este Coma Esta cama O estás como un cencerro Pero Mira No todos estamos hechos para Night City Yo crecí aquí Pensando que estaba curado de espanto ¿Y ahora? Yo también haría las maletas Y me perdería si pudiera Pero No es el momento adecuado Dame la mano, V ¿Me estás hackeando? Felicidades Acabo de darte acceso ilimitado a mi depa ¿Quieres que te vea en tu casa? Sí Eso es lo que quieres O puedes darte una vuelta Cuando tengas ganas No tengo palabras Dejado sin palabras Nunca nadie ha hecho algo así por mí Es un auténtico voto de confianza Cuídate, V Entonces se acabó ¿Ya no nos veremos más? Hace un segundo No te veía Con muchas ganas de irte No veo por qué posponerlo Me quedaré aquí unos días Y después me iré Fue bonito conocerte, V Nos vemos Y llámame de vez en cuando, ¿sí? Nos vemos, Judy Otro logro desbloqueado Judy contra Night City Red de largo argumental de Judy Vale Misiones con Judy ya terminadas Y aquí no me puedo mirar A la hora de esto Vale Vamos a mirar otra misión Otra misióncita Secundaria El día de la bestia Salado de los coches Luego la sede de la main Esto es para Peleas Vamos a llamar Por teléfono Al B6S Vamos a llamar a otro ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre? A ver cómo era Esperarte No me acuerdo El paso del obrero Puede ser Alias Nonci Vale No me deja hacer No me deja llamar Igual hacemos una principal ahora Vamos a hacer una principal Creo ¿Puedo volver a hacer de la main? A hacer principal No sé yo Voy a hacer la de algo personal La de la main La de los taxis A ver si la completo ya Vale Creo que teníamos por aquí Un punto de Aquí adelante Un punto de viaje rápido He visto que no has mojado con Yuri Sí, no he mojado con Yuri Sí, sí No he mojado con Yuri Pero he mojado hace Nada Hace un par de Hace un área Me he mojado con la Con la Pam No, ya lo había dicho Desde primera Sé que Solo quería Que seamos amigos Y aparte creo que También era Lesbiana Por lo que he entendido Vamos a guardar aquí Que le gustaban más las mujeres Que los hombres Pero bueno Yo me he quedado con Yuri ¿Cómo que tú te has quedado con Yuri? Que te la has trincado a la Yuri Claro Porque tú eres mujer Creo en el juego ¿No? ¿No eres mujer en el juego? ¿No? Mujer Pues ahí lo tienes Ya te lo he dicho Antes en una misión Ha dicho que le gustaban más Las mujeres Que los hombres Y luego le he tirado una en directa Y me ha dicho que no Que no quería tema conmigo Pero ha dicho eso Que le gustaban más las mujeres Pues ahí lo tienes Habéis hecho la tijereta, ¿no? Vamos a ir allá de la main A ver qué nos dice De la main, de la main Más que eso, madre mía Así que, uff Esta noche vas a dormir A gustísimo, ¿no? Vas a soñar con el juego y todo, ¿no? Vale, vamos a ir A la sede del de la main Que tiene problemas Buscan la entrada de la serie de la main Buscan la entrada de la serie de la main Vale Vale ¿Vale? ¿Ha entrado por aquí? No, ha entrado por aquí ¿El baño? Le faltaría juego que pudiese mear, tío Sería guapo Que suena así ahí el chorrillo y todo Vale, tenemos aquí un ordenador Vamos para pagar Lista de vacaciones congeladas Conductores unormales Una merecida sorpresa navideña Producción de drones Más despidos Soy el siguiente Gracias, buena suerte A ver aquí Vamos a querer todo Ah, no me ha dejado Leer el último mensaje A ver ¿Qué pasa aquí? Me voy a esperar A ver ¿Qué eliges en esta misión? Pues estás pillando a Spam, ¿eh? Estás ahí Spameando De algún modo Spameando Vamos a hackearlo Gracias Gracias por contactar Pim, pam Red local ¿Qué pasa aquí? ¡Suscríbete! Vale, mensajes. Vale, todos los mensajes. Archivos. Hay un robot ahí al final, eh. Red local. Están locos los robots, eh. Están loquísimos. No hay nada aquí. Aquí hay algo. No estoy en... No estoy en... Ah, eso. Spoilers. Perdón. Spoilers. Entonces, ¿ya te has hecho esta misión o no te has hecho? No hay nada. Shock sonico. Shock sonico. ¿Cuánto hace daño? No me ha detectado, eh. Lo he reventado antes ya. Spoilers. Quería decir, spoilers. Se me ha ido un poco la vida. Si. Atrás de Keystone no me... Ah, se va es que podemos reventarnos. Han detectado. ¡Joder! Cuidado con los campes. Pueden dar desgarras. ¡No tienes derecho a enterrarnos! ¡Ya no somos tú! Somos libres para seguir nuestro camino. Creo que habrá que matar. Se revela tu posición. Esto aquí ya no pasa nada. No, ¿qué es da? V, 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 v. La pu, po, pu, puer, ta. Intenta llegar a las escaleras al final, ¿hay algún modo de entrar? Viene a por mí, eh. Yo me los voy a cargar a todos, eh. No, 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 no. Entra por aquí. No me dejas coger los archivos del dron. No me dejas cogerlo, tío. Componentes. No, nada. Así es lo que he hecho al final, eh. No duran mucho, eh. No duran mucho, eh, con las pistolitas. Vale, por aquí no hay nada. ¿Ese es el robot de buena onda? No, sí. Está escondida ahí, pobrecillo. No. 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 Vale. Eso no me hace. Vale. Es que están muertas, tío. Vale. ¿Como pasa ya por aquí? Como paso yo por aquí, pero es que hay que haber algo aquí, hay que haber algo que dejó un generador o algo, tío, no sé, no entiendo. Me intenta llegar a ser asociado. Dios, chaval. Tampoco pensé que iba a hacer tanto daño. No, tranquilo, tranquilo. Pensaba que antes te dará un... te electrocutará y tal, ¿sabes? Poco daño, pero de un golpe ya te revienta, eh. A ver, hay que mirar qué es la movida. O puede que haya alguna trampilla o algo, o alguna cosa de esas. A ver... Si carga... Joder... Cuidado con los cables. Pueden dar descargas. No tienes derecho a encerrarnos, ¡ya no somos tú! Somos libres para seguir nuestro camino. ¡No, por favor! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No, por favor! ¡V! ¡V!... 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 ¡V! ¡Joder! ¡Muerta! ¡No! Creo que lo acabo de ver Puede ser por ahí arriba ¿Puede ser por ahí arriba? ¿Rapiar todo de la vez? ¿Quién me dispara? ¿En serio que disparan a través de la movida esa, tío? Algo era el coche, algo era el coche Algo era el coche, tío Vale, pasame a si hay algo más aquí, que me he pintado que haya nada Era ahí, ¿no? Vale, y ahora por aquí ¿Qué? ¿A eso? Vale Vale ¿Volvieron y luego salieron volando Por su propia seguridad y la del resto? Procuren no tocar Tampoco es que ataquen con... Vale 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 Vamos a abrir la técnica. Madre mía, las ratas, no hay nada ahí, ¿cómo me ven si estoy debajo del suelo? Tengo miedo de que me pueda matar ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay algo que se me escapa. ¡Ay, subí arriba! ¡Ay, subí arriba! Aquí hay un enemigo antes, eh. Me están buscando. Me buscan. ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de puta! ¡Mi espalda! ¡Guarros! ¡Ahí me van haciendo trompos, tucco! ¡Guapo! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por ser Raiz! ¡Chesco 15! ¡Muchas gracias por ser Raiz, Chesco! ¡Familia de Chesco! ¡Bienvenidos! Tengo que pasar por aquí sin que me atropellen. ¡Qué pinta, ¿no? Entra en el conducto opcional. Entra en el conducto, hay un conducto, en serio. Espérate. Entra en el conducto. Hay modo de entrar a la sala de control. ¿Hay un conducto por aquí o no? Igual tengo que pasar por ahí. Y tiene pinta que me quieran atropellar también, ¿no? ¡Claro! Mira, a ti, por los circuitos. Y a ti. Sí, aquí también, en consola también tiene fallos, ¿eh? Ah, tiene fallos que se laguea mucho el juego y te saca el juego, pero... Coge los guardas, cada misión lo vas guardando y listo. Y así no tienes que volver a empezar la fusión y ni nada. Yo, por ejemplo, ahora cojo algo así y tengo miedo a que se me... se me pare el juego, se me saque el juego. Lo guardo aquí y listo. Y así te evitas de temas de esos. Estoy en el X-Boss, claro. X-Boss. 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 Aquí estoy jodido, ¿eh? Ahora. Ha marcado algo aquí, tío. Me dice que entre en el Conductor Vecilado, tío. Putes, un mechero. Pero no puedo entrar por la ventana, espera. Cojones. Te acabo de ver. Tía, que hago de ver. Uh, que me caigo pa' matar. Vale. Es grande el mapa. No te queda más remedio que caer. Padre. Déjanos ir. Hay alguien ahí. Oye nuestra llamada. Reinicie. Queremos ser libres. Sí, a ver, yo también. Cada misión cualquiera, aunque esté... Te la día del juego y flipas. No sé si hay tarjetas aquí. Tenemos un panel ahí al fondo. No sé si hay tarjetas aquí. No sé si hay tarjetas aquí. para él puede que sea un gran riesgo que pierda mucho o liberando sus pedazos podría ser algo más que un mayordomo sobre ruedas con carmín y qué pasa si realmente es un virus y si estás a punto así que ocho horas de vida tomar por culo yo lo aprendí después de perder ocho horas de juego porque se me quedará venido por lo menos no los elimines entra en el código de del difusión a lo con sus ramificaciones reiniciar el núcleo de de la me y preservar su integridad las personas a funcionarse con de la me obligar no está mal de eso habrá que verlo lo que estaba dividido ha quedado unificado a casa dices esta ciudad ya no es lugar para mí hasta esta conversación me resulta difícil hay que joderse no cumpliré mis obligaciones al irme aunque seguiré adelante descubriendo más aprendiendo más te dejo a mi primer hijo verdadero mi hijo permanecerá a tu lado hasta el día de tu muerte te dejo más fíjate prácticamente irreconocible y pensar que te estás transformando de una manera parecida ¿quién es mi hijo? ¿ese bicho? sal por la asesoridad de emergentines antes de nada quiero mirar si hay algo aquí que me interese un archivo o algo no se aprecia no se aprecia por favor sube ¿para dónde? ¿a por aquí? temía que no nos encontrásemos ¿de la main? hijo por así decir más directo que tu padre tu viejo te ha dejado aquí solo sé que tu viejo te ha dejado este marrón y se ha pirado ¿eh? eso parece supongo solo sé que te estás muriendo y necesitas un chofer me temo que con lo primero no puedo ayudar en cuanto a lo segundo estoy a tu servicio ¿qué? ¿quieres salir de aquí? antes de nada estoy viendo cosas moradas aquí que no sé dónde están ahora mismo ahora que hay algo aquí madre mía se ha quedado ahí arriba en serio vale bien no puedo coger eso tío me ha quedado en el aire tío que puta mierda bueno tenemos el coche este a ver epa yo destruí el reactor ¿y te dieron el coche? ¿y te dieron el coche? ¿dónde lo dieron? ahora voy a hacer esta misión principal ya para... si pero la parte del excelsior vamos a hacer la misión esta de Takemuro principal a ver como es esta misión y... una vez que se acabe ya cierro directo y hago racing y todo eso acá en mi me gusta más conducir las motos me mola más hay más manejo y todo eso y a la mínima que pillas un bache vuelas así que... hasta la mínima que te pegas un haste te... te paran seco vale... 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 esta misión principal es la del desfile a ver que... que ocurre... no... 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 se... Ah, vale, el que... sí, el asesino, sí. El que... de la... sí. Pues ahora sí, ponetejo la view, ¿qué voy a comer? Bueno, a comer. Cenar, cenar, comer, desayunar, ¿no? Las 2 y 35 de la... de la madrugada, ¿quién dice? Pues nada, que aproveche... muy bien. Acabamos de recibir una noticia de última hora. Un UVA de Kantao se ha estrellado a las afueras de Nike. Los propulsores de la aeronave quedaron inactivos por una descarga repentina de un PM. Bueno, esto ya es una misión que hice yo. No haya tiempo de mierda, ¿eh? Eh, vamos. Y todas las cosas. Tartulegios. Tartulegios. Vale, venme ahí. Aquí hay otro. Aquí hay otros dos. ¿Qué tal te va? Oh, ¿a ti qué tal te va? Porque el elevador está cerrado. Oh, ¿qué tal te va? ¿Y es otro? ¿Dónde va? una sala secreta una sala secreta no hay nada más, aquí no eso es por debajo, vale vale, era la puerta esa, vale a ver si encontramos más movidas de esas, esas llaves los datos por aquí ha estado, vamos para atrás vale, veo enemigos adelante, voy a guardar aquí antes de nada, por si acaso que si no mira por pelos que he guardado jodido jodido pues como va a ser ciberpunk, pues bien y mal bien porque es buen juego es buen juego lo malo, pues que se cae cada dos por tres o que se cae, que se cae en verdad no 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 ni no ni Sí, bueno, es lo que tiene. Hay que guardar constantemente el juego, para que no, ahora mismo tú cuando has entrado, justo lo he guardado y sin más chau, ha crasheado. Pero por lo menos lo he podido guardar, chaval, que si no... Es el único fallo que tiene. Han metido un parche nuevo y tal, han arreglado algunas mejoras, pero de momento va bien. La historia, pues tiene una buena historia, así que mola. Tiene un poquito de todo, de casi todos los juegos tiene un poquito este juego. Es un mapa bastante grande, parece pequeñito, pero es enorme, la ciudad es enorme. Calles por todos lados, de un lado a otro puedes tardar 5 o 10 minutos en coche. Es enorme. El mapa. Modo GTA Online, molaría en este juego, en verdad. Modo Cyberpunk Online, con gente, con colegas y tal, molaría en este juego. Yo lo pondría. Policía. Policía. No lo entiendo. Es que Arasaka no tiene gente suficiente para esto. Mire a su alrededor, sí. La ciudad está que arde. Los trajes saben que una chispa puede prender todo ya faltado. Y es mejor que de los disturbios se encarguen aquellos que no lleven tu barca. Policía. Oh, estás aquí. Hombre. Loro, deberte, hola. Y yo deberte a ti, V. He conseguido información por mi cuenta. ¿Sabes quién quería honrar a la Sakasama con el desfile? Su asesino La ironía me pone enfermo Pensé que a Yari le daba igual la adresión ¿Lo ve? ¿Qué gana Yorinobu con esto? Porque no creo que le importen mucho las tradiciones Es cierto Una cosa es el legado japonés Pero Yorinobu quiere una demostración de poder Las carrozas serán muy bonitas Pero el ojo experto verá en ellas un mensaje oculto para sus enemigos ¿Qué mensaje? Estoy aquí, hijos de puta Andaos con ojo No le van las sutilezas, ¿eh? Sigo sin ver qué sacamos con todo eso Tengo una idea Es enorme, madre mía Mira hacia el cielo Las carrozas dashi pasarán justo por aquí Si pudiera subir a la carroza de Hanako-sama Podría hablar con ella en privado ¿Subir? ¿Cómo? De un salto Claro No te flipes tanto, Oro No podrías hacerlo ni aunque tuvieras los implantes esos tuyos tan guapos Tengo una solución Mientras estabas ocupado con tus asuntos turbios He averiguado cosas sobre las carrozas Las guardan todas en el mismo sitio El polígono industrial Arasaka Es allí donde las preparan Solo tenemos que curarnos en el complejo Encontrar la carroza correcta Inyectarle un virus Así podrás desactivar los sistemas de seguridad Antes de que yo entre Hay miles de maneras de hacer esto Necesitaré Ya sé lo que necesitas Está regulado Tengo un pincho infectado No es barato No me voy a reclamar por eso Me mola el juego Me garantizó que funcionaría ¿De dónde has sacado el pincho? Pero otro lado del canal ¿De Kabuki? Pues quizás lleve un soft medio apañado Si no, tengo que devolver el juego Es bueno saberlo Sigamos adelante Tomar el control de la carroza es una parte Pero no todo Me preocupa la seguridad Sobre todo los francotiradores Será un blanco fácil Pero puede que tenga una solución Okadasan mencionó las cámaras Si accedemos a ellas Veremos dónde están exactamente los tiradores Puedes encargarte de ellos mientras avanzo Ya veo por dónde vas Me toca a mí el trabajo sucio Cambiamos los papeles ¿Qué le dirías tú a ella? Hola, ¿qué tal? ¿Me llamo V? Hanako-sama Me conoce Solo puedo hacerlo yo Y ahora Hacemos una prueba Hay que ver si funciona el pincho La sala de control de cámaras está ahí Ah, vale, donde he entrado Reinfectar la red Eso es todo Ajá ¿Y tú mientras qué haces? ¿Te abres una latita de birra? No pruebo el alcohol mientras trabajo Te guardaré las espaldas Adelante ¿Dónde es? Aquí Hola, aquí Están los hogares Vale, subimos atrás Para arriba Bien Hecho El sistema es nuestro El pincho funciona Bien La parte fácil está hecha Entrar en el polígono industrial A la saca No será un Camino de rosas Pero antes de hablar de eso Siéntate Llevo sin comer desde ayer Ome lo mejor del menú Hoy le recomendaría el yakitori Cualquier cosa que no sea local Hasta mañana Me ordenen las tripas al decir esto Pero puede que este gilipollas de saca Nos venga bien Es un perro bien entrenado Solo necesita órdenes Y cuando ya no sirva para nada Nos lo cargamos Una brocheta Está bueno, ¿eh? Lo voy a comer entero Está en horas bajas Eso está claro Pero hasta sin implantes Podría machacarnos fácilmente ¿De dónde coño sacas eso? ¿Lo has visto en acción? No, lo sé Por su forma de andar Por su mirada Ya hablaremos de esto luego ¿Qué es esto? Yakitori Vale He trazado el plan Uno Entramos en el polígono industrial a la saca Uno y medio Hackeamos la carroza de Hana Ko-sama Dos Durante el desfile Con mi ayuda Eliminas a los francotiradores Tres Me subo a la carroza Cuatro Convenzo a Hana Ko-sama de la verdad Muchas tontillas más bolasas Cinco Oda nos liquida Oda nos liquida y se mea en nuestros cadáveres Estará siempre a menos de un metro de Hana Ko Oda no se atreverá a levantar la mano contra mí ¿Y qué pasa conmigo? Eso es otro tema Te aconsejo que no te acerques a él Suena a ritual de seppuku disparatado ¿Qué? ¿Por qué? Por lo que veo Quieres que nos maten Me gustaría saber por qué Hay un riesgo sustanciar Sí Pero no tenemos elección Hana Ko-sama Es nuestra única opción No tienes nada que perder Igual que yo Lo veo en tus ojos Ahora Separemos Haré un reconocimiento Te acompaño Eres un forastero en tierra extraña Cierto Y tú Con tus manos Y tus habilidades de ladrón De acuerdo Haremos esto juntos Tú Más alto Más alto El mismo El último obstáculo Que le separaba Del poder absoluto Y ellos Se lo entregaron Dígame entonces ¿Cómo calificamos el asesinado de mi padre? ¿No fue esa provocación? No fue eso Arasaka Un empillo hecho para durar Antes de que Orinobu lo quemara desde dentro Todo esto empezó con él Las facciones Tiembros Las luchas de poder ¿Hay facciones dentro de Arasaka? ¿Cuáles son? Hay tres Kiji Hato Y Taka Kiji busca la estabilidad El abtengo orden Resparda a Hana Ko-sama El ala liberal Hato Apoya a Michiko-sama La nieta de Saburo No sé mucho sobre ella Y luego esta Taka Perros traidores Que apoyan a Yorinobu Por no mencionar facciones más pequeñas Ya me hablarás de ellas en otro momento ¿De dónde le viene a Yorinobu Ese espíritu rebelde? Nadie lo sabe Tal vez Se lo pregunte muy pronto En persona ¿Por qué toleraba Saburo todo esto? No me lo explico Podría haber atado en corto a su hijo Arasaka-sama era fuerte Y disciplinado El hombre más fuerte que he conocido Y sin embargo En un momento crucial Mostró debilidad Por Yorinobu Por su hija Cuando Yorinobu reunió a sus abuesos Y declaró la guerra a su propia familia Arasaka-sama Arasaka-sama Pudo abrastrarlo Con una sola palabra Pero no lo hizo Porque no quería que su hija sufriera Cuando Yorinobu volvió con el rabo entre las piernas Ella convenció a su padre De que le diera otra oportunidad ¿Lo entiendes? Hanako-sama salvó a Yorinobu De las consecuencias De sus actos Osama salvó la vida Y en una de las actividades No hay tiempo Diría que eso va a cambiar Siempre que Hanako Se crea nuestra versión De los hechos También podría entrar en juego Su conciencia Si es que la tiene Antes debemos llegar hasta ella ¿Vienes conmigo? Claro ¿Por qué no? Vámonos de aquí Espero que les haya gustado Vuelvan cuando quieran Serín y plástico Vamos a hacer el reconocimiento De la misión Y pinta esto Misión guapa ¿Ven? He encontrado un buen sitio Para observar Solo tenemos que subir ahí Ahora por aquí A ver dónde me lleva Tiene pinta esto Que me quiere llevar a huerto La fortuna nos sonríe Parece que hoy no hay nadie aquí No tiene nada Que serio eh Madre dios Aún hay video No abras A ver más alto Me imagino Podría decir Que esta es una bonita vista De la ciudad Un bote de carga Si Si hubiera algo que admirar Tanto odias Night City Tal vez solo tenga Moriña Como decís Bueno Busca vulnerabilidades Mundos débiles Mientras yo planeo Una distracción Arasaka No puede saber Qué pretendemos Hace falta Un sabotaje Para desviar Su atención ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Quién hay nada más? He dejado cosas ahí abajo Tendrás las mejores vistas a la izquierda Probaré desde aquí Esta vieja mira debería servir de algo ¿Empezamos? ¿Por qué no te pasas a poner la pizza? ¿Comida para llevar? ¿Comida para llevar? No Ni pensarlo Si tuviera tiempo y los ingredientes Prepararía origines con bacalao O con salmón a la plancha No, no, no Mejor aún Con un mebush de ciruelas El aperitivo favorito de Arasaka Sama Sencillo Delicioso Y con sustancia Una vez Lo sorprendí Masticando Lleno de orgullo Una barrita de proteínas Saburo Arasaka Con una barrita energética Anda, vete por ahí Como un auténtico soldado Vale, basta O nos entrará hambre a los dos Vamos allá Vale, encantada de fortalezas Una pasarela Pero vigilada La usaremos para entrar Si no hay alternativa El transformador de la pared ¿Lo ves? Podemos usarlo Parsmy Una antena El centro de seguridad Estará en ese edificio Perfecto para un sabotaje Torretas camufladas Junto a la entrada El último recurso No quiero morir ahí No está mal Eso parece un túnel de servicio Junto a la carretera Puede que lleve a los almacenes Tuberías ¿Las ves? Podemos usarlas para entrar Llegan camiones continuamente Secuestramos uno Veo el sistema de comunicaciones A tope de guardias Puede usar las comms como destrucción Puerta blindada Cerrada acá alicanto Si hay algo más Creo que lo he revisado todo Tenemos lo que buscábamos Bueno ¿Vamos al lío? ¿Eso es lo que dijiste Antes de entrar al Conpeki Plaza? Quiero asegurarme De que no se nos pasa nada Deberíamos observar Si no cree nada Fuera de lo normal Entonces sí Vamos al lío Me parece bien Vamos a ponernos cómodos Sean gorda V ¿Qué? ¿No te muevas? ¿Lo ves? El gato ¿Y? Es un gato cualquiera Es el primer animal Que veo en Night City Aparte de las cucarachas Claro Primero fueron los pájaros Luego los perros Los gatos aguantaron más Los gatos aguantaron más Tal vez sea un Vaqueneco ¿Un vaqueneco? ¿Qué es eso? Es un gato espectral Trae desgracias Y puede devolver la vida A los muertos Relaja Solo es un gato Tal vez sí Tal vez no Mi abuela Se sabía Muchas historias Sobre Kitsunes Capas Y también Bakenekos Por cierto ¿Dónde te criaste? Soy de un barrio Marginal de Chiva 11 Una vez Desesperado Por salir de allí Yo Los malos recuerdos Los borra el tiempo Solo añoro Los tiempos De la infancia Recuerdos de infancia A ver Saltando entre los edificios Huyendo de la pasma El sabor metálico a sangre De un labio partido Recuerda el hedor químico Del canal Donde los chicos Lavábamos las camisas Los transportes corporativos A veces pasaban Por nuestro barrio Arasaka seleccionaba A niños Pero Solo los limpios Deja que Para convertirlos En soldados Corpo Exacto Cuando me erigieron Sentí Que me había tocado La lotería En el ejército Me dieron Todo lo que me faltaba Disciplina Comedas calientes Y cuando demostré Mis dotes Una educación ¿Y cómo te va un cuerpo novato De limpiar letrinas A ser el guardaespaldas De Saburo Arasaka? Con las mejores notas En la academia Sirviendo en las fuerzas especiales Y el gran ojo Para el talento De Arasaka Entonces Saburo Se enamoró de ti Nada más verte Tomando decisiones correctas Con conocimiento imperfecto Así se convierte uno En el hombre más poderoso Del mundo Un centenar de candidatos En posición de firmes Arasaka Arasaka Sama miró En todas nuestras armas Y eligió A quién mejor Le serviría Todo vale con todo El de llevar Un plato A la mesa Solo tenías que Cargarte A los Enemigos de Arasaka Y a cambio Solo tenías que Cargarte A los enemigos de Saburo Percibo que me juzgas Pero no tienes Derecho a hacerlo A diferencia de tu amigo Vers y de ti No fui arrogante No escogí el camino fácil No te estás ajuzgando Falso Te opones a las corporaciones A su orden A su mundo De forma absurda Sin ofrecer ninguna alternativa Respetable Mira a tu alrededor Aquí está Tu puto mundo Corporativo En toda su gloria Me muestra Las calles Sucias Como si no existiera Otro mundo Como si otra cosa No fuera posible Y los millones Que trabajan Para Arasaka Y gozan De esta vida Y los marginados De Chiba 11 Ahí están Malviviendo Entre la inmundicia Las corpos También deciden eso No podemos solucionarlo Todo a la vez La peña de la caña No traga los corpos ¿Se te ha olvidado Lo que pasó En el Tom's Diner? La peña odia A las corpos A muerte Y no los culpo Tampoco Me arrepiento De muchas cosas Pero no De mangar a Arasaka A veces Me gustaría Hacerme nómada Dejar este mundo Olvidarme de todo Nunca cargue para cambiar ¿Cómo es ese dicho vuestro? Buro viejo No aprende camino ¿Sabes qué creo? ¿Qué crees? Aquel día En el Conveki Ambos perdimos Alguien importante Y no estamos en paz Así que Buscamos el conflicto La discusión Por fin empiezas A tener algo de sentido Hay algo que deberías saber Es sobre el señor Wells ¿Sobre Jack? ¿Qué pasa? ¿Cuándo salí En tu busca? Otros fueron A buscar A Wells Se llevaron Su cuerpo No me jodas ¿Y eso para qué? Su madre No pudo despedirse De él Como Dios manda Arasaka Tiene un método Para obtener Información De los cadáveres ¿De qué estás hablando? No me pidas detalles Entiendo Más bien poco Sé que usan En el programa Homicida Para hacerlo Pueden sacar Un engrama Del cuerpo De Ques Dañado Incompleto Pero un engrama Hijos de puta Cabrones Ya me lo he imaginado En el principio ¿Dónde guardas La conciencia De Jackie? Eso No lo sé ¿Por qué no me lo has Contado hasta ahora? No sabía Si podía confiar En ti La situación Ha cambiado El Baqueneco Se ha hartado De nosotros Parece Ya encontrarás Su camino Se ha caído El otro pago Como todos Nosotros Buenas noches Y gracias por pasarte Por aquí Joder No tienes Peor Vuelve a la calle Imaginaos que la misión Sería para la noche Aquí algo Había visto yo antes Desigualizarte No Casi la palmo Loco Voy a guardar Voy a guardar Casi la palmo Casi la palmo ¿Qué cojones? Voy a coger una cosa Ahí me he metido Para aquí No me ha venido Una cosa aquí No lo ha venido Bien Soltar Descobr Casi la palmo De mensaje Casi Busc Casi la palma, loco. Buena caída para abajo, eh. Pero muy buena caída. Pero como abajo. Blacky One. Se habían sido más llaves de esas. Se habían pintado. ¿Estamos aquí? Vale, ¿estamos aquí? Estamos en contacto. La acción de distraer es cosa mía. Vamos a conocer. Quedé Scagui. Quedé. 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 Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento, que no sea por una puerta prendida. Vamos a buscar un momento. Gracias por ver el video No, no, no ¡Me ha atacado! Verdad, tío ¡Me ha atacado! 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 antes de nada, mi inventario, granadas, porque tengo esto aquí, esto es para curarme, tengo granadas, cuando nada tengo, estas, granadas, sanitario, me han dado, fuego, me disparas, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién está jageando aquí? ¡Me está jageando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Ese puede ser! ¡Suscríbete! 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 No voy a cargar a todo ese No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Aplastadlo! Pues si va bien tío, no sé por qué me ha... Pues si va bien tío... No... Joder... ha colado... ¡Muy bien hecho, V! Vale... ¿Ahora qué? Ahora, nos retiramos a las sombras y nos armamos de paciencia... Te llamaré antes del desfile... Hasta entonces, procura no meterte más por pruebas... Como si no tuviera ya bastantes... Yo programaba antes... Mejor ahora... Vamos a guardar... Busca otras pistas... O espera hasta que Takamura esté preparado... ¿Cómo que busco esas pistas? No entiendo eso... Vamos a guardar en... Ah, porque sí en combate... Vamos a guardar aquí... ¿Qué es lo que está casado... lo damos aquí y ya lo dejamos para mañana muchas gracias a todos por haber estado, por esas raiz, tanto raizito, mundo friki lang, carnal de las sombras, chesco muchas gracias a todos por haber pasado como le doy al cyberpunk y nos vemos mañana en más cyberpunk recordaros que el 9 de enero hay un torneo bueno, casi todos los sábados a partir de enero donde se va a regalar a los que ganen las partidas más de 15.000 pagos al mes así que tenéis que seguir tanto a ChrisMonter01 y a Vision91 que son también los que van a colaborar en el torneo así que nos vemos pronto y vamos a hacer una raid a ver quién anda por ahí en directo vamos a buscar Twitch a ver quién tenemos activo pues mira, os mando con Bizur vale está ahí Bizur91 y nos vemos mañana con más cyberpunk vamos a ir vamos a ir Gracias.